Hay varios interrogantes que nos vamos a hacer de acá hasta las 3 de la tarde, hoy vamos a nuestro horario inicial. Gana Boca en los 90, gana River en los 90, gana Boca por penales, gana River por penales. Lo podés responder ya en Twitter. Segundo, vamos a sumar a nuestro registro de los pronósticos el partido de hoy, donde puede darse empate. Y el partido de hoy va a valer doble, o sea que el que acierte sumará dos puntos. Vale uno, vale uno. Quiero decir claramente que yo no participo y lo aviso desde el comienzo, no participo en esta parada. Ese cómodo último lugar, lo que va a ser hoy. Ahí está, esa, 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 muy bien, muchas gracias. Solo escuché eso y tú, Raldi. Bueno, vale doble el punto de hoy porque en realidad se puede poner empate, porque importa lo que ocurra en los 90 minutos para el pronóstico. No, pero doble no, Gastón. Doble. Doble no, porque esa es ventaja para los que vienen atrás. No, y el que viene adelante se escapa. No, pero esta madre se escapa. Y el que viene adelante a cierta él y qué hacer. No, no, no. Es más, había que dejárselo a la producción y no... Bueno, tienen un puesto libre porque yo no juego. ¿Qué? ¿No vas a jugar al pronóstico? De ninguna manera. Pero si tuvieras que jugar... No, 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 no. No vas a jugar, pero si tuvieras... No, no, no está bien. Hay dos interrogantes más. Uno que voy a hacer ahora y otro que va a hacer Palacios apenas comience el programa. El que quiero hacer yo ahora... Estuve en percance en la mañana, en la calle, y anduve mucho por la calle. Y me di cuenta, hablando con mucha gente, de que a diferencia del resto de lo superclásico, desde que tengo conocimiento, desde que voy a la cancha en el año 77, no recuerdo no haberme cruzado una sola camiseta de Boca o de River en la ciudad de Buenos Aires los días previos o inclusive el día de un clásico entre los dos equipos. ¿Por qué? Y a algunos me dicen, y hay mucho temor. ¿Temor a qué? ¿Por qué no hay camiseta de River ni de Boca en la calle? Y la última. La va a hacer Palacios después de esta apertura y prepárese. Esto es Estudios. Es una verdad girada. Y la última pregunta le iba a hacer Palacios. Yo tengo otro dato que voy a parecer Pagani, que me da la razón en algo que vengo diciendo hace unos días, pero te voy a contar después. ¿Vos sos de darte la razón a vos mismo? Yo no me doy la razón. Yo digo una cosa. Digo, tengo razón y ya está, queda confirmado. ¿Qué pregunta vas a hacer? No, no, la información que había hasta hace 5 minutos es que no había controlado a Tidoping, lo que le quitaba, me parece, una parte de seriedad, al menos no para los hinchas, pero me parecía que una superfinal, para mí debe haber controlado a Tidoping. Pero sin sospecha de ninguno, sin antecedentes de ninguno. Pero claro, ¿cómo no iba a haber? Bueno, hasta hace 5 minutos la información que se manejaba, de hecho Sportia lo ponía entre signos de pregunta, si era verdad que no hay controlado a Tidoping. Es más, Esteban ha habido averiguado que... Sí, que es una competencia... Esto es una Copa Nacional, como la Copa Argentina. En la Copa Argentina no hay obligación de que haya Tidoping. No hay Tidoping en todos los partidos de la Copa Argentina. La ONAD, que es la Organización Nacional Antidopaje, va sorpresivamente eligiendo en qué partidos lo hace y en qué partidos no. Normalmente en los partidos importantes, cuando llegamos a cuartos, semifinal, siempre hay. La Organización no te puede decir ni que sí ni que no, porque depende de la ONAD, que no tiene que avisar cuándo lo va a hacer o no. Yo creo que va a haber en este partido. Bueno, hasta hace un rato la información era que no había, digo, cosa que no me parece serio. No, la información no era que no había. La información era que no se sabía si había o no. Que era sorpresivo. Tampoco era serio. No, pero es así, está bien. Aparentemente ha sido ahora, 5 minutos más tarde, yo no sé si es porque Tomó empezó a alborotarse esto, estarían confirmando las autoridades de AFA que hay controlantidopí para. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es la fecha tras fecha del fútbol argentino y punto? No es el gran tema. Igualmente recordemos que los controles en el fútbol argentino no dan positivo, creo que casi nunca, y los equipos que juegan Copa Libertadores, con jugadores que incluso les tocaba hacerlo el domingo y el miércoles, el miércoles les daba así, les daba positivo en realidad, y el domingo no les daba. Por lo cual, tampoco es seguridad de nada, porque no es un control demasiado estricto. ¿Por qué saltan todos en la Copa Libertadores sudamericanos y ninguno no? ¿A ustedes no les pasó de que los hinchas de River y de Boca los últimos 2, 3 días es como que no quieren ni hablar del partido? Se llama susto. Voy a desplegar algo en forma general. Cuando hay mucho que perder, asustas. Es pretencioso decir los hinchas de River y de Boca. Hay millones y millones de River y de Boca. Hay tipos que se calientan por partido y hay tipos que no le dan bola. No hagas identificación. Los hinchas de Boca, los hinchas de River. No, pero aquello que le dan bola... Hay millones de variantes de hinchas. Aquellos que le dan importancia... Tipo fanático, tipo chorro, tipo contento. Yo veo un chorro con un gran profesor. Es lo mismo. Pero aquellos que le dan importancia siempre... Yo entiendo que vos marqués la diferencia entre hinchas, pero aquellos que le dan importancia siempre... Los nervios son de todos, Juan Pablo. Está bien, pero se han manifestado un poco al margen en lo previo. ¿Al margen en qué sentido? De exhibirse. Estás loco, vos. No, yo no te sé nada. Están todos líquidos. Podemos no hablar del partido. Hay mucho nervio porque esto es una situación que no se da y además no se ha dado nunca una final si se ha dado partido decisivo, no una final. En el contexto en que vivimos hoy, de minuto a minuto, inmediatez, red social... Muchachos, quédense tranquilos, que los hinchas saben perfectamente a qué hora es el partido y están comiéndose las uñas esperando ese momento. Algunos deseando que no llegue nunca y otros que ya termine. ¿Qué? ¿Vos ya no terminan? Nosotros somos... Colaborando con este... Con un sinónimo que es perjudicial y que estamos colaborando. Yo quiero decir esto, Horacio. Yo me retiro de la conversación. No quiero hablar del partido. No mientas, porque dentro de 10 minutos vas a... Voy a tener que decir algo porque van a decir alguna pavada. Todo lo que se diga es inútil. Te van a obligar a hablar. Todo lo que se diga es inútil. Yo creo que el dramatismo existe. El dramatismo existe. Negarlo. Pero el dramatismo... Entiendas esto. No hay dramatismo. El dramatismo es futbolero, Horacio. Digamos, la rivalidad. Sí. La pasión. Para mí... ¿Cómo podés ir contra eso? Exagerado. Para mí es exagerado. Exagerado nada. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué somos nosotros para medir cuánto siente una persona o cuánto no siente? No, por supuesto que no. Por eso que no sabemos. No estoy midiendo eso. Lo que sí digo... No sabemos. Por eso que no sabemos. No hagamos definiciones. En este semestre, algunos dicen que este es el partido más importante del semestre para Boca o para River. Yo vengo discutiendo hace rato que no. Que la prioridad para Boca y para River es pasar la fase de grupo de la Copa Libertadores de la América. El partido más importante. ¿Este partido más importante es pasar la fase de grupo? Sí. ¿Vos decís que si ganas este partido y quedás afuera en fase de grupo de Copa Libertadores el hincha está contento? Sí. Estás louco. Este es el partido grande de todos. Esto te da cuenta que no es... Este partido es más importante que todo lo demás. Estás louco. ¿Qué más importante es? Vos ganas la fase de grupo a Boca y quedás eliminado en octavo. Y es lo mismo que quedás eliminado en el grupo. Digo de este semestre. 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 ¿Sabés por qué te digo? Yo me decía ganar la Libertadores y te digo que sí. ¿Sabés por qué te digo? Porque a mí me parece, y Horacio quizás vos me ayudes, que tanto los de Boca como los de River, sobre todo los de Boca, por ahí dan por descontado que la fase de grupo la van a superar. Entonces es que por eso le cargan más importancia a partir de hoy. ¿Por qué tenemos que hablar ahora? Digamos, ¿qué tiene de relevante si es más importante que la final de la Copa? Este es el partido de hoy. Esto es lo más importante que hay. Mañana no existe, Gastón. Mañana no existe. Hoy es lo más importante que hay. Pero vos pensás que si Boca sale campeón de la Superliga y pierde con River, no a Minoru. Lo va a sufrir. Y bueno. Lo va a sufrir. Claro. Entonces se termina repercutiendo. Si Boca pierde con River y sale campeón de la Superliga. Para Boca es muy campeón de este partido. Pero usted te conoce, Marcincha. Y ves que ahora sí me meto yo. Me meto yo. Boca gana la Copa en la Superliga y nadie se acuerda este partido. Revienta la canta de Boca. Sí, sí. Pero voy a explicar por qué es que va a ser. Porque cuando Arroba Rena salió campeón del torneo, pero había sido eliminado por River en la Sudamericana. ¿Qué pasó? A los meses se tuvo que ir. A los meses se tuvo que ir. Porque tuvo más valores a eliminación que haber ganado un título. Lamentablemente. Lamentablemente. Se tuvo que ir porque perdió la Copa Libertadores, lógicamente. Bueno, no, no, no. Pero lógicamente no queda tiempo. Pero el festejo de la gente. No, no, no. Yo estuve en la cancha. Sí, fue mucho. Yo estuve en la cancha. No digan pelotudece. No, no, no. El tema es inventar frajes inteligentes. No, el otro día dijo este, no, van a ir a la cancha y van a hacer así. Los hincha de Boca. No entendés lo que es el fútbol, porque vos estás al lado de todas las cosas científicas. El termómetro del hincha lo marca este partido. Contá la cosa científica. El que gana este partido tendrá alegría durante el año. Y el que lo pierde tendrá lamentablemente que sufrir. Hay que dramatizar sobre esto. No, 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 no. Fue una fiesta nacional de un día. Está en línea alguien que jugó aquella época. Mucho la jugó. Y que queremos mucho. Creo que sí. Por ahí te miento. Creo que lo jugó. ¿Qué dice? Porque fue bicampeón en el 75, porque fue bicampeón en el 77. ¿Quién es decir? Y porque en el 76 quedó en la puerta del Nacional en aquella final con Boca. Y en la puerta de la Copa Libertadores en el tercer partido con Cruzadiro. Reinaldo Carlos Merlo. Te queremos saludar y mandar un abrazo. Le queremos mandar un abrazo. Saludalo, saludalo. Tratalo bien. Hola, Mostacita. ¿Cómo están todos? Hola, hola. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Mostaza? Estoy destruido. Ya estoy haciendo trámites. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aflojá un poco, Mostaza. Aflojá un poco. ¿Cómo trámites? Sí, un trámite que le mandaron a hacer para... Un trámite mío, estoy haciendo. La hora social, la hora social. Ya está. No empezamos a mandar a descansar. Vamos. Hacé un medio del alto y te hicieron que me daba del alto, pero para que no me quede en mi casa. Claro. Que haga cosas. Muy bien. Mandalo a Horacio a hacer los trámites, Mostaza, que él que es tu amigo y que te quiere mucho. Todos te queremos, pero él es muy amigo tuyo. Él se ofrece gentilmente a hacerte todos los trámites. Tenés que ir a vos, tenés todo su lugar, Horacio. Y lo que no, lo hace por el teléfono de una a dos y media. Todo tranquilo, ¿no, Mostacita? Todo bien, Horacito. Todo bien. Ayer de la tarde me dio en el alta. Vos tuviste el domingo conmigo. Sí. Está siempre conmigo. Y bueno, y de la mesa también le agradezco ahí la palabra. Y bueno, también le agradezco ya que estoy a todos los amigos y a los arcos que se portaron fenomenalmente a esa bala. A bala una clínica donde arranquen y vienen a los arcos. Exacto. Ahí en Cabildo. ¿Te asustaste, Mostaza? No, no, para nada, no, no, no. Un poquito. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo no te vas a asustar? Y pero fue un hombre que ante la menor advertencia dijo yo voy a verme. Fue precavido. Me voy a hacer ver muy precavido. Sí, muy bien. La verdad, un buen mensaje para todos aquellos que por ahí tienen algún síntoma y lo desprecian o lo menosprecian y cuando se quieren acordar es tarde. Vos sentiste algo diferente y fuiste como corresponde hacerte ver. Y mirá como estoy. Yo pensé que era una gastritis y me demoré un poquito porque me pegó un par de milantas, ¿viste? Para mí que no se me fue con el milanta, me fui a la clínica de Sabadell y ahí un par de horas estaba allá en el quirófano. Qué injusto, pero qué injusta es la vida y la medicina, ¿no? Porque un tipo como vos, que se levanta y va al gimnasio a la mañana, Horacio Pagani está en bata hasta las 11 de la mañana y no hace nada. Un tipo como vos que no escabia, Horacio Pagani le da a lo que venga blanco. Horacio Pagani, no pongas cara, porque es así. Un tipo como vos que se acostá tempranito, ordenado, ve todos los partidos de fútbol, Horacio ahora descubrió Netflix y empieza a ver series así de tipo de cosas. ¿Cómo puede ser, Mostaza, que vos terminaste internado y Horacio acá a los gritos todos los días? ¿Cómo puede ser injusto eso? Horacio es especial, Horacio es un amigo especial que siempre fue temperamental, siempre fue, aparte de ser un fenómeno como periodista, es un apasionado por el periodismo y por el fútbol. Lástima que suele estar errado, ¿no? Lástima que está equivocado, que le gusta atacar. No, no, Horacio sabe, la verdad, no es por Franela, Horacio sabe mucho, Ficcadie sabe, sabe mucho. Pero le gusta atacar mucho, se le juega a la vez atrás, Mostaza. ¿Vos jugaste aquí esa final del 76? Yo jugué dos finales, se le está acapando una y me extraño a ustedes que yo... La liguilla. La liguilla del 89 que la dirigiste vos. Yo perdí una de jugadores, 26, 1 a 0. ¿Y ganaste la del 89? Por un compañero que nos fue a la pelota, que no lo voy a nombrar. Ajá, alquiló la pelota, hay que estar atento ahí. Claro, sabíamos que lo hacían rápido y tenía que ir a la pelota y no fue. No le importa, ya está. No le importa. Se ve vigilante ahora después de tanto tiempo. ¿Iniciales? En el 89, se jugaba la final de perdedores. La pre-libertadores. La pre-libertadores y vos que la de ganadores, el que ganaba jugaba con Barcelona de Ecuador. Y bueno, ganamos nosotros la cancha de Vélez 2 a 1. Claro, fue 0 a 0 en contra de Boca. Nosotros hicimos un primer tiempo espectacular, que era para ganar 3-4 a 0 y en verdad, cuando tuvimos definición cara. Y el descuento de Boca fue sobre la hora. Tampoco hubo demasiado tiempo. Sí, de Barangón. Y sería jugo Verti un ratito para Boca. Ahora, es verdad, yo justo ayer en la web del canal se hace una serie de columnas y en mira, yo justamente hablé de esa liguilla. Lo que pasa es que es cierto que la del 76 otorgó trofeo. Aquella del 89 definía qué equipo iba a la libertadores del año siguiente y lo consiguió River por esa final con Boca, pero no entregó un trofeo. El del 76, sí. Y sí entrando yo... Este partido fue final porque automáticamente el ganador jugaba la final con Barcelona de Ecuador. Era ganador de los perdedores contra ganador de la Liga. Siempre los perdedores, tío. Vos, Merlo. No, perdón, Mostaza, que te corrija. El ganador de ese partido consiguió el derecho de jugar la Libertadores al año siguiente que River pierde en semifinales con Barcelona-Guayaquil por penales allá. Pero primero pasa toda la instancia de fase de grupos y demás. No, yo te quiero preguntar esto. A ver, yo te digo lo que pienso yo, está lo que piensa cada uno de mis compañeros y, digamos, no estamos todos de acuerdo. Yo digo que se está trazando un paralelo con aquella del 76 y la del 76 definía un título oficial, era un torneo nacional, tenía para mí otra relevancia que esta copa, que se juega todos los años y que jamás se le prestó la atención que se le está prestando ahora, sobre todo porque nunca la jugaron River y Boca entre sí. ¿Te parece justo que se las equipare, que se las ponga en un mismo nivel de valor? No, para mí no, no. No, la CTG, como decís vos, yo creo que es muy dolido que me ha perdido la final del 76. Es el título, es el subtítulo. Esto es algo campeón de un lado, campeón del otro y con una gran publicidad. Muy bien, Mostaza, diciendo la palabra justa. Con una gran publicidad, es la realidad. Es el ganador de la Copa Argentina, no es el ganador del campeonato. Juegan un partido y como es River y Boca, y la publicidad, bueno, viene bien para todo el fútbol, ¿no? Y para toda la gente. Ahora, para los jugadores que van a salir a la cancha hoy, es la final del mundo. Claro, sí, porque el que pierde queda herido. ¿Cómo se manejan los nervios, el miedo, bien entendido, previo al partido? No, hay que estar tranquilo, saber lo que uno quiere del equipo. Como jugador, tranquilo, porque sabe lo que viene trabajando, lo que viene, cómo venir. Puede tener nervios, pero cuando tú calcitos referís, se empieza a jugar. Mostaza, ¿tiene relevancia cómo viene uno y otro? Porque es evidente, en función de lo que estamos viendo, que Boca, puntero, le sacó 23, ¿no? 23 puntos a River, y está mejor que River. Pero eso, cuando empieza el partido, una final, ¿tiene importancia? No, para nada, no. No, está River y Boca, esa parte, no. No, nada que ver. Mostaza, vos has sido elogioso de Poncio en su momento. Ahora, ¿qué descubrimiento el de Barrio, el del negrito, el colombiano en Boca? ¿Cómo mete, eh? Ese jugador, Horacio Pagani, no jugaba ahí en la raya, decía el día que fue en la barrio, a menar en el equipo. Le decía Horacio, como estábamos en la raya, todo el día en la noche. Y sí, tira tantos tiros al pichón que uno le pega también. No, 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 muchas gracias, Mostaza, por recordar este episodio. No, también lo dijo al aire. ¿Cómo lo ves, Mostaza, un jugador que vos pusiste, creo que lo hiciste debutar, incluso que, o no, no lo hiciste debutar, pero sí le diste una continuidad como Pavón, que encima, bueno, hasta está en la selección. Bien, yo lo tuve en Moulin, viste, y lo delantera mía de Colón era Pavón y el ario. Claro. Fue uno, bueno, y... Bien, jugador de Barrio, para mí me gustaba por izquierda, eh. A vos te gustaba. Me gustaba por izquierda. Él también me refiere jugar por izquierda. Para que patee al arco, decís, para que enganche y patee. Sí, engancha, paredo, remate al gol, o... Alguna juega individual de él, viste. El uno contra uno, o sea, hace diferencia, era Nacional B, ¿no? ¿Le veías potencial para esto, para la selección, para Boca, para la selección? Yo creo que eso, sí, yo creo que lo puede, viste, o sea, como jugador para mirar. No sé si para titular, pero para mirar. Eh, Montaza, ¿cómo se hace en una posición que vos conoces mucho con un tipo como Wilmar Barrios, rival de River hoy? ¿Cómo se hace contra él? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se hace contra Wilmar Barrios? Una figura total, la figura de Boca. ¿Cómo hace River contra él? Era un presidente. Sí, vale, seguramente lo de Lea, o le dejará la pelota, Barrios es un jugador que te presiona, que recupera la pelota, juega, salvo que se tira algún volante, o algún delantero, se tira un poquito atrás para taparlo cuando Boca te gana la pelota. Taparlo, taparlo cuando Boca te gana la pelota. O Poncio por ahí va arriba de él, cuando le diera la pelota, no dejarlo pensar. ¿Sabés que acá, Montaza, Rodrigo Piera Lisi, así se llama, ¿sabés a qué te clasificaste con aquella final de con Boca? A jugar con San Lorenzo. Le ganaste 1 a 0 en cancha Huracán, un golazo de Bati, y después, claro, un golazo de Batistuta, y después volvieron a jugar, empataron 0 a 0, y pasó River, y pasó River, claro, que San Lorenzo ahí ese día los peloteó, y pasó River a jugar la Copa Libertad del año 15. O sea, el ganador de esa final con Boca consiguió el derecho de jugar con San Lorenzo. Entonces era la final. Eso pasó. Pero claro, lo que era una final de perdedores y ganadores. Claro, Boca había perdido la final con San Lorenzo, jugó la final con River, la ganó River, y después River ganó el derecho de jugar con San Lorenzo. Montaza, Horacio siempre nos cuenta que vos ves todos los partidos que se televisan, básicamente. Los del ascenso, los de primera, los del exterior, Libertadores, Sudamericana, Eliminatoria, que mirás todo. Y acá tenemos un debate que se extiende, y tiene que ver con que... Lo escucho todos los días. Bueno, queremos que tomes posición respecto a esto. La presión alta, la presión inmediata. ¿Es hoy el sistema más utilizado, el sistema más repetido? ¿Poder presionar y recuperar rápido y lo más arriba en la cancha posible es el ideal hoy de cualquier técnico? Preguntale cómo juegan a la pelota. Esperá, pero no, permitile contestar. ¿Nos escuchaste, Montaza? ¿O lo perdimos? Ah, se cortó. Me parece que se cortó. La presión telefónica. Y de eso. La presión telefónica. Bueno, acá me está... La presión inmediata, ahora ya no es presionante. Es inmediata, inmediata. Nunca... Pero para, si en lugar de decirte a vos presión inmediata, que te pone loco, que dicen, muchachos, cuando perdemos la pelota, tratemos de recuperarlo lo más rápido posible. Eso es lo que se hizo siempre. Bueno, pero el tema es cuando perdemos la pelota. Él, la pelota no existe. Para él, la pelota no existe. Él va a presionar rápido. Nunca tiene la pelota, ¿te das cuenta? ¿Escuchaste la pregunta, Montaza, lo que te llegó a decir o se cortó antes? Sí, lo importante es saber cuándo presionar alto y cuándo retrasó hace 15 metros. ¿Y a quién presionar? ¿A quién vas a presionar? Si vos tenés que presionar. Nosotros, por ejemplo, en cualquier época, siempre presionamos. Vos le hiciste un lateral. El que tiene menos técnica, se fue a presionar. Cuando le tiras las pelotas, vas a presionar a ese. Vas a presionar a un jugador que tiene mucha técnica, que la pagamos. Extraordinario, Montaza. Extraordinario. Ellos creen que lo único que existe es presionar. La pelota no existe y los rivales no existen. Mirá, yo te voy a decir algo de Racing campeón del 2001. Porque lo hablé con Montaza en su momento. Ustedes en el 2001, Montaza con Racing, donde recuperaban la pelota, eran flechas que salían a atacar. Nada entre tener la pelota en el medio. El que la recuperaba, Chattrú, Gustavo, cualquiera, para adelante. Con Esteve, Milito o Macerates, el que estuviera jugando adelante, pim, pim y terminaba rápido la jugada. No existía. Le hacíamos a nosotros, le hacíamos a quién presionar. Sí, claro. Pero cuando la recuperaba, era flecha para adelante. Nada entre tener la pelota. Sí, no, el 2001 era la punta. ¿Qué me querés decir, Horacio? Vos querés que la Barcelona ganara con los jugos, la garganta. Sí, vos te pensás que era fácil para Racing salir campeón. Ahora, ¿cuántos partidos ganó ese campeón? No, muy bien, fue muy bueno ese campeón. Perdió un solo partido en el torneo. Montaza, Montaza, el alta que te dieron, ¿te permite esta noche sentarte a ver el partido? Sí. ¿O te dijeron, no, tranquilo, no hay emociones fuertes? Para nada, no. Milito de Lechic, me interaccé, me dijeron nada. Bueno, ¿cómo alguna cosa o hacer? Claro. Bueno, ¿cómo qué cosas serían, por ejemplo? Alguna maratona. Son privadas, son privadas. Sí, Montaza, verdaderamente hoy tenemos todos nosotros una gran alegría, porque estés así, bien, contento y feliz, ¿eh? Es una gran alegría para nosotros. Por eso, gracias, vamos a tener un champán. No lo notas mejor, ¿no? Y te digo lo mismo que te dije el día que te fui a ver. ¿Cómo te quiere la gente, Montaza? ¿Cómo te quiere la gente? Esto se sintió y se vio ampliamente en todos los lugares. Así que vos tenés que estar orgulloso de eso, verdaderamente. Sí, le agradezco a toda la gente y la verdad le agradezco el cariño que tuvieron, el afecto, la gana que yo me ponga mucha fuerza para seguir adelante. Le agradezco a toda la gente y a todos los amigos que, bueno, ya saben que estuvieron conmigo. Este aplauso es para vos, Montaza. ¡Vamos, Montaza! Nos queremos mucho. Abrazo grande. Chao, chao, abrazo grande. Bueno, que lo veo todos los días. Chao, chao, buen abrazo. Abrazo, ahí está. Yo puse una cosa. Esos estén, Horacio, son del hombre nuclear. Está muy arriba. Pero un invento fenomenal. Fenomenal. Segundo. El segundo mejor invento, Horacio. La cuestión argentina. El segundo mejor invento. El primero. Van ahí, ¿eh? Bueno, atención con la información que trae Juan Cortese. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Juan? Él prometió 0% de error en el equipo que iba a dar para la formación. Claro, tiene la 11. Se va a decir la 11 y no va a raro. Lo digo yo. Lo digo yo al equipo, si querés. Falló, Juan. A ver, ¿en qué pifió? No, 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 no. ¿Por qué? Juega todo lo que iba a dar. ¿Por qué no? Yo siempre doy los equipos. ¿Por qué no? ¿Por qué dijo? El día del partido. Ah, en el día del partido. Pero o sea que hay un cambio con respecto al equipo que diste ayer. Otra vez. ¿Cuál es el cambio? No, no. A Martínez Cuarta no lo había cuidado. A Martínez Cuarta no lo había cuidado. Sí, pero se decidió por Pinola. ¿Puedes decir? Pará, pará, porque estoy un poco confundido. ¿Puedes decir el equipo, por favor, Juan? Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Sarachi, Nacho Fernández, Poncio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Mora y Prato. Bien. Mora y Prato por Rojas y Escoco es el mismo equipo que jugó la semifinal de ida con Lanús. Bueno, sí. La de ida, en 1-0. Y Escoco al banco. Pero es el medio campo. La única situación que a lo mejor sería importante preguntar a Gallardo o a algún integrante de su cuerpo técnico es que pasa con Escoco. Si lo de Escoco tiene que ver con una cuestión de rendimiento, si tiene que ver con una cuestión de alguna cosa que están buscando para este tipo de partidos. Porque la verdad es que es el único caso que llama la atención. El resto de los jugadores, como vengo diciendo en esta disputa que tengo con Juan Pablo, cada vez que River tuvo un partido importante formó igual. Con algún cambio a los hombres. Con algún cambio. Se suponía que era Martínez Cuarta y otro. Con algún tipo lesionado. ¿Pero a vos no te sorprende que saca a Martínez Cuarta del equipo? Mirá, me sorprende y no me sorprende. La verdad es que Martínez Cuarta está jugando muy mal. Vos me pegaste un grito a mí. A mí es el que más me gusta. Vos me pegaste un grito a mí cuando te dije a Denis. Denis, en el partido con Lanús, demostró que está fuera de la alta competencia. Cuando lo encaró a Martínez Cuarta y no pudo ni acomodar para... Y vos me dijiste, estás hablando de mejor, me acabó de entrar a Argentina. Para mí es el mejor, pero está mal. O sea, bueno, ¿qué querés que te diga? Para mí lo pobre también tiene el momento, Marcelo. Vos fijate en los últimos partidos de River, que jugó Martínez Cuarta, cómo jugó Martínez Cuarta. Menos casco pone a todos los hombres. No. ¿Y es Coco? Bueno, pero jugó a Borre y Prato. Está bien, pero estamos hablando de que... Menos casco. ¿Le puso tiene algo? Él menos casco, porque después pone a Montiel, que es pibe, pero porque tiene operado al paraguayo. Si no, jugaría a Borre y Prato. No puede jugar más allá. No podemos decir que River... Pero más allá, no es 4. No empecemos con los inventos. No es 4, fue la final de la Libertadores. Fue la final de la Libertadores. En la cancha de boca y en el 3 a 1 fue... Tiene 340 partidos de 8 y 10 de 4. Pero sabés qué, entre los 10 de 4, una final de Libertadores y un clásico en cancha de boca. Estamos manifestando que River, en todos los partidos importantes, repite la formación, y yo respeto mucho a Leo por esta disputa que es periodística, obviamente. Personal. Obvio, sí, obvio. Tenemos una diferencia de periodística. Pero Coco sale. Entonces, hay otra variante importante. A mí lo que no me llama la decisión, Juan Pablo, porque yo creo que lo que está cuestionado en River... Después hay cuestiones de rendimientos individuales, que Gallardo debe ver mejor a Pinola, o Martínez Cuervo, pero esas son cosas que no hacen al funcionamiento del equipo. Exacto. Lo que estaba cuestionado en River es el medio campo. Y el medio campo de River, Gallardo lo viene sosteniendo, esta forma y estos nombres, desde hace tiempo. Desde la mitad del año pasado. Desde hace tiempo. Pero, y desde antes, lo que pasa es que antes no estaba Enzo Pérez y estaba Roja. Pero desde que llegó Enzo Pérez, fue el medio campo. Desde que llegó Enzo Pérez, es este medio campo. Y llega el partido final, el más importante para River, y otra vez está este medio campo. ¿Qué fue lo que más se cuestionó? ¿Qué pasa con Nacho Fernández? ¿Por qué juega tanto? Esa es la otra sorpresa. ¿Qué pasa con Enzo Pérez? Que esté hoy Nacho es una sorpresa. Bueno, Enzo Pérez no era tan sorpresivo que jugara, que pasa con el rendimiento de Enzo Pérez. Pero eso digo, a mí me parece que Gallardo lo que hace es recurre a lo que él siente, y que él sintió siempre. Como tampoco encontró mucha respuesta con los cambios que hizo, yo vuelvo al plan original. Y por el plan original. Y después lo que me queda a lo mío es lo de Coco. Que lo de Coco, lo único difícil de entender. Que yo creo que puede entender como una cuestión estratégica, tal vez. Es Coco es un jugador de asociación de juego, no es solamente un terminador de jugada, por más que sea para mí, exquisito dentro del área. Para mí es un jugador exquisito dentro del área. Y Prato es más para la pelea. Y hablamos de Mori y Prato yendo contra los centrales. Claro, y veo poderes de más temperamento en cuanto a el roce físico, ir a fajarse, en un equipo en el que el juego a lo mejor no le está fluyendo a River. Que es la realidad, River no está jugando bien. Eso puede ser lo único que estoy... Pero es raro también dejar afuera de una final a un jugador como es Coco que ha mostrado mucha calidad. Bueno, Juan, Gallardo habló con Escoco. ¿Y qué le dijo? Pónete bien que te tengo que... El otro momento lo saca por bajo rendimiento, que él no lo veía bien, que a excepción del partido contra Olimpo, él notaba que este momento no era el mejor y que necesitaba que eleve su nivel. Que esas son las explicaciones por las que... Mirá lo que son las cosas. Le dijo al ex New Wells que lo sacaba del equipo. La diferencia que tenemos de criterio con Napoleón, que yo sacaría todo menos a Escoco. Que si esto fuera Vázquez, que voy a decir... Mirá lo que son las cosas. Si fuera el naipe de póker, cambiás todas las demás cartas. Cambió las demás cartas en el póker y dijo Escoco. Bueno, pero... No, pero por eso... Pero vos se me oí falluto, Marcelo. No, no, no. ¡Qué buena palabra hace tanto tiempo! Es setentosa, falluto es setentosa. ¿Sabes por qué? Porque casi que imaginabas que Gallardo tenía que renunciar por sacarlo a Maidana en el equipo titular y ayer en el mano a mano elegiste a Goals y lo descartaste de plano a Maidana casi que tirándole a la basura. Te contento con tus mismas armas. Es un tanto extraño. No, no, tenerte, puede ser una lectura la tuya. Puede ser buena la lectura, ¿sí? Está mal. Está bien, está bien. Reconoció que fue justo. Esta es la imagen del estadio ahora. Puede ser coherencia. De eso hice una carrera. Esta es la imagen del estadio ahora. Está precioso el estadio. Qué linda cancha. No sabemos cómo está. Vos decís, está precioso, está precioso el estadio. Está precioso el estadio. ¿Lo viste hacer? ¿Lo viste ahora? No, no, está bien. ¿El césped qué hace la pelota? No, no, fluye la pelota. Ah, fluye. Juan, causó sorpresa ahí adentro la decisión de Gallardo. A ver, rápido Tato. Pará, pará. Ya vamos, Juan. Perdón, perdón. Tato, tenemos que saludarte. ¿Cómo te va? Le agradezco a Darío Benedetto, que recién terminó de almorzar. Está aquí con nosotros. Él está un poco lejos de la cámara porque tiene que irse a la habitación, así que me va a dar estos minutos. Bueno, Darío, te parece un partido histórico, pero no querías faltar para estar con el grupo. No, obviamente es un partido muy importante que tiene este club y que tenemos nosotros hoy por afrontar. Así que, bueno, quería estar presente para apoyar a los compañeros, ¿no? Imagino, Pipa, que dentro de tu evolución, recuperación, en ningún momento quisiste apurarte. Es como que le das el tiempo necesario para poder estar, para cuando te recuperes, estar al 100%. Y tampoco te pones plazos. Sí, obviamente en lo personal, junto con el kinesiólogo, tenemos un objetivo que es tratar de llegar a las últimas dos fechas. Pero todos somos conscientes, todo el cuerpo médico es consciente de que yo no me voy a apurar. De que si no está bien la rodilla, no hay chance de que juegue. Eso soy muy consciente. Pero, bueno, está bueno también tener un objetivo que uno se pone para meterle con toda la recuperación. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el grupo? De cara justamente a este compromiso. Está muy bien, está muy confiado, muy alegre. Así que, bueno, tenemos que tratar de hacer lo que venimos haciendo, que nos ha dado muchos resultados. Así que, ojalá que podamos lograr un buen resultado. Se charla, hay que estar tranquilo. ¿Cómo se toman estos compromisos? No, no sé si charlar, sino que uno sabe la clase de partido que va a jugar. Ya es consciente de eso, uno se lo va metiendo en la cabeza. Así que, como te dije, estamos confiados en lo que venimos haciendo. Así que, ojalá que podamos sacar un buen resultado. Seguimos a estar con los auriculares. Está Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Leo Farenela, Horacio Pagani. También Juan Pablo Marrón y Esteban Edul, que quieren charlar contigo. Muchachos, los escucha Darío Benedetto. Gracias por atendernos, Darío. Bueno, y el placer de verte. No, por favor. Quiero felicitarte y confesarte mi admiración por el semblante que mostraste siempre desde aquella lesión frente a Racing. Siempre te vimos con este semblante. Bueno, muchas gracias. Con una sonrisa, con amabilidad. ¿No te agarró nunca el bajón? No, si te digo que no me agarró el bajón, te estaría mintiendo, porque es una lesión que lleva mucho tiempo. Es mucho problema. Ahora estoy pasando una meseta de que estoy entrando en la desesperación de querer volver, pero bueno, soy consciente de que todavía falta. Como bien decís, me lo tomé bastante bien. Sé que son cosas que pasan, pero bueno, hay que seguir metiéndole. Todavía quedan dos meses y medio, tres meses. A ver, vos querrías jugar este partido. ¿Entendés lo que está pasando por el cuerpo, por la sangre, por las venas de tus compañeros? Digamos, por estas horas, ¿qué te gana? ¿La ansiedad? ¿Te gana el nerviosismo? ¿Te gana la ilusión? ¿Qué es lo que se apodera del futbolista? No, la ilusión. La ilusión y obviamente que uno le entra a la ansiedad de querer jugar cuanto antes este partido. Yo creo que somos conscientes de la clase de partido que vamos a jugar. Confío mucho en mis compañeros, en el cuerpo técnico y confiamos más que nada en lo que venimos haciendo, que nos ha dado muchos resultados. Yo recién te escuchaba, Darío, y más allá, que obviamente el gran tema es el partido de esta noche, pero es como que has tomado, te has diferenciado de Fernando, de Gago. O sea, Gago se quiso jugar unos boletos hasta arriesgando por ahí hipotecar el resto de su carrera, ¿no? Y vos, obviamente, que te morirías por jugar un Mundial también. Ahora, veo que tomaste una decisión distinta. O sea, es como que... Está bien que por ahí los tiempos son diferentes. No, el tiempo es distinto. Él fue un mes y pico después. Pero vos es como que me parece que te sacaste de la cabeza esa carrera contra reloj pensando en la lista del Mundial. No, yo creo que es entendible lo que hizo Fernando. Claro. Y estoy con él 100%, porque yo si estoy en el lugar de él, mi lesión fue un mes y medio después que la de él. O sea, él tiene un mes y medio ganado, vendría a ser. Y yo creo que en su lugar hubiese hecho lo mismo. Quizás él tiene o tenía la posibilidad de jugar su último Mundial. En mi caso, no me daban los tiempos. Era consciente de eso también. Así que yo lo apoyo 100%. Es una lástima que, bueno, ya se ha resentido. Pero lo estamos esperando con muchas ansias. Y te vuelvo a repetir. Esas son decisiones que toma uno como jugador. Y yo creo que él tomó la correcta. Más allá de se apuró, no se apuró. No se trata de eso, sino de saber que tiene 32 años. Que quizás era su último Mundial. Así que fue muy entendible la decisión que tomaron junto con el cuerpo médico. Vos sos el que patea los penales en Boca. ¿Cómo se patearía hoy un penal? Tanto se habla de que si hay empate, la definición. Hoy hay que pinchar, hay que tocarla. Voy a acariciarla. A ver, es patear como pateás casi siempre. Es cambiar porque el arquero rival sabe cómo lo pateás. Y uno cuando agarra la pelota lo decide en el momento. Tiene sus maneras de patear penales. En mi caso, bueno, siempre fuerte. Que le cueste. Si la va a agarrar, que le cueste. Pero las decisiones mías a la hora de patear penales, patear fuerte. Y siempre, digamos, vos lo improvisás. Yo pensé que cuando se trabaja penales, y viste que dice, no, practicaron penales el día antes del partido. ¿Qué se practica ahí? Pegarle siempre al mismo lugar. Sacarse las ganas de patear alguna vez un penal. ¿Y qué? No, sí. Obviamente practica siempre al mismo lugar. Y en el caso de que uno tenga el pálpito de que por ahí el arquero se puede jugar para esa punta, tratar de practicar hacia la otra. No siempre en el mismo lugar. Así que se practica para eso, ¿no? ¿Vos creés que se llega a los penales o que se termina a los 90 hoy? Ojalá que no tengamos que llegar a los penales y que el resultado sea a favor de nosotros. Pero en caso de que haya penales, te vuelvo a repetir que confío en los compañeros en el resultado que toque, ¿no? Ajá. Cuando decís compañeros, confías en los dos arqueros. Porque viste que se habla de que si van empatados, falta un minuto, por ahí sale Rossi para que entrezara. Ahora, no sé si lo charlaron entre ustedes esto. Sí, bueno, esas son decisiones que obviamente, seguramente las va a tomar Guillermo. Pero bueno, ellos tienen la confianza de todo el cuerpo técnico y de todo el equipo para que jueguen y atajen de la mejor manera en el momento que les toque. Así que, como te dije anteriormente, son decisiones que seguramente va a tomar Guillermo, pero ellos saben muy bien que todos estamos con ellos dos, en dado caso que se dé eso, ¿no? A vos, ¿quién te atajó más penales? ¿Sara o Rossi? No, los dos. Los dos me han atajado y también no me han atajado. Así que confío en los dos. Confío en los dos. Este no te toca, pero bueno, ha jugado clásicos. Igual no va a haber cambio, ¿eh? Así Rossi seguramente. Tiene la particularidad encima que es por una copa y que va a haber las dos parcialidades. ¿Se disfruta un partido así o habiendo tanta presión, habiendo tanto un juego, habiendo tanta responsabilidad, no se llega a disfrutar del juego? No, yo creo que nunca se disfruta jugando. En lo particular nunca disfruto jugar. Si se disfrutara no sentiría lo que estás haciendo. Después, obviamente, si se da el hecho de ganar un campeonato, de ganar una copa, de ganar cualquier título, obviamente ahí sí se disfruta el doble por todo lo que uno ha sufrido durante todo lo que se jugó en el año. Pero yo creo que con esta camiseta no hay partido que se disfrute, ¿no? O sea, la responsabilidad, el profesionalismo, las presiones le ganan a lo lúdico, al juego en sí. Seguro, seguro, seguro. Las presiones que hay, todo el nerviosismo, la ansiedad. Uno cuando entra a jugar a la cancha, más vistiendo esta camiseta, para mí, creo que lo que menos hace es disfrutar y tomarlo con total seriedad y saber las cosas que uno se está jugando por esta camiseta, ¿no? Bueno, gracias, Darío, por tenerte ahí. Te mandamos un abrazo grande y ojalá que te recuperes bien. Gracias, Pipa, y a descansar. Abrazo grande para todos. Gracias. La palabra de Pipa Benedetto, que terminó de almorzar recién y que se retira hacia la habitación. Bueno, con la cantidad de gente, ¿no? Con nosotros para charlar un poco sobre lo que ha sido este compromiso que se viene, ¿no? Para todo el plantel, para todo el grupo. Yo quiero contarles algo porque yo fui averiguando qué pasó ayer en la cena de camaradería, cómo se dio. ¿Qué pasó, Tato? Y voy a contar una chicana, voy a contar una chicana de Daniel Angelici a Rodolfo Donofrio. Rodolfo Donofrio le llevó una queta, como decía, rivales no enemigos. Entonces Donofrio le dijo, bueno, Daniel, te entrego esta plaqueta y espero que no la tires, que la guardes, aunque tenga el escudo de River. Y Angelici le pidió el micrófono y cuando reció justamente la plaqueta, le dijo, textual, es bueno, Rodolfo, que un hijo se acuerde de un padre. Y ahí se generó la cajada de la gente, el momento, sí, hubo risa. Obviamente, no sé cómo lo habrá tomado esto, pero sí de esa situación justamente cuando entraban la plaqueta. O sea, fue ayer en la cena de camaradería, donde Angelici le contestó así, estuvo sin pronta en ese momento. Y no sé si se habrá enojado, porque Juan no sé qué comentará, qué dirá de esto, por parte de Donofrio, agente de River, pero bueno, pasó eso. Bueno, Juan estuvo hace un rato con el presidente de River. Si estás por ahí, Juan, podés contar de lo que dijo al aire y de lo que no se dijo al aire. Podés me felicitar a Tato. Tato, brillante, Tato. Ese cortinado, ese cortinado que fue una especie de jugar a la escondida. Está en el teatro, parece. Ahí está en el teatro Colón, ahí que se abrió ahora para todos, ese cortinado, Tato, ¿no? Muy bien. Y tal cual, es una cortinita donde, hola, te pongo nuestro minuto. Pero, puede ser, obviamente, no lo pude atrever a Pipa Beneto hasta acá, porque no quise infringir las normas y por eso me quedé con él ahí. No se dio cuenta a nadie, no se dio cuenta a nadie que lo hiciste a Benedeto. Por, pero ahí valía, valía el testimonio. Y para mí... Ya pasó, ya pasó. Leo abría los ojos cuando decía, es imposible disfrutar mientras jugás un partido como... Tiene razón, hoy es un partido que disfrutar. Los jugadores de San Lorenzo, los de Huracán, los de Independiente, los de Racing... Y los hinchas, lo mismo. Y para qué lo quieren jugar si no lo van a disfrutar, te puede preguntar. Pero no sé, pero a ver si me entendés. Vos crees que hoy un hincha de River o de Boca disfruta, no sé, el que vaya ganando 7 a 0 el primer tiempo, disfruta el segundo tiempo. Pero ellos no lo disfrutan, y los jugadores, te pensás que son, ¿qué? Marciano. Tampoco lo disfrutaban. Pero yo les pregunto a los hinchas de River o de Boca hoy. La rincha disfrutaba los partidos que jugaba. ¿Quién? La rincha disfrutaba. ¿Quién? Claro. René, Jouz, Mancha. René, Jouz, Mancha, disfrutaban los partidos. Un abrazo a René. Anda, pero no me diga que disfrutar. ¿Cómo va a disfrutar un jugador? Leonardo. Pero quiero decir, los jugadores también se preparan, cuando empiezan a ser jugadores, para jugar cosas importantes. O sea, ojo con el concepto de disfrutar. La responsabilidad de este partido, el temor, la adrenalina, forma parte de las cuestiones que hacen merecer la pena la producción que eligieron, loco. Claro. Sí, es verdad, Leo. Pero también yo creo que tienen una vinculación. ¿Tienes que ir al Mundial o querés ir al partido de...? ¿En qué te conviertes? No estamos haciendo ninguna división. Leonardo, pero estás diciendo lo que convertiste. ¿En qué se conviertes? Está diciendo lo mismo. Pero si lo sufren los hinchas. ¿Qué es eso? Oye, preguntar. Dale boca. No te imaginás. Un partido. El arquero. Marcelo, ¿sabes cuál es la diferencia que tenemos? Que por esto me van a cargar a mí. ¿Qué river se fue a la B? Esto es un disfrute, una final, viejo. Pero no te olvidas. Ya viene, Leo. Ya viene, Leo. ¿Sabes qué es mucho más difícil que esto? Cuando tenés un problema. No, no, no. Es un partido del fútbol. Pero, Leo, mira, hay casos más. Están haciendo un drama de lo que es una fiesta. Hay casos, hay casos como... Y ojo, porque del drama, después tenemos que decir, no, cuidado la violencia. ¿Qué violencia? No, no, no. Lo violento a la cárcel. El que confunde el fútbol con violencia, porque está confundible. Pero, Leo, vos fíjate que hay casos tristemente ejemplificadores, como el de Gigliotti y Arrobarrena, que por errar un penal o perder una serie clásico, uno fue a China y el otro tuvo que ir a dirigir una liga menor. Sí, Leo. Pero no, esa. Y te voy a decir claramente que es así. Pero quiero decir algo. ¿Cómo dice él? Tiene injerencia. Es producto de una enfermedad. Lamentablemente es una enfermedad. No nos podemos curar de un día para el otro. Yo digo que está mal, pero lo describo como una realidad. No digo que está bárbaro. Lo digo que está mal, pero es una realidad. Yo no creo que Gigliotti se ha tenido que ir a China por errar ese penal. Tiene injerencia. Perdón, porque le atajaron ese penal. Ah, se fue al exilio. Se lo atajaron. Sí, que además hizo un gol a los tres minutos que podía hacer Rosario. Se lo atajaron, pero no lo robó. No lo robó, se lo atajaron. Si no erra el penal, no va a China. Pero, Leo, lo que digo es que tiene injerencia directa en el juego la manera de jugar con temor. Porque cuando vos disfrutas el juego, si la jugada da, tiras un caño. Pero cuando vos jugas con responsable. Me dejan esto, me dejan esto, porque tenemos que volver contato, porque está con una nota. Quiero preguntarle a Juan antes de volver contato, pero primero quiero saber cómo va la encuesta. Porque arrancamos el programa haciendo una pregunta. ¿Gana Boca en los 90? ¿Gana River en los 90? ¿Gana Boca por penales? ¿Gana River en los penales? ¿Qué es lo que está diciendo la gente en Arroba Estudio Fútbol en Twitter? 4.229 votos. El 54% dice que gana Boca en los 90. El 32% dice que gana River en los 90. O sea, solo el 14% dice que van a penales. Y los que dicen que van a penales, el 8% dice que gana River y el 6% que gana Boca. Para mí es un bajísimo porcentaje de empate en una final en la que hay tanto en juego. Es gran candidato en empate en este partido. Juan, antes de volver contato, porque está con una nota. ¿Cómo? Porque él preguntaba qué repercusión hubo en River y sobre todo en Donofrio por la chanza que le hizo hacer Angelisi. Hace un rato dijo el presidente de River que al principio cuando Angelisi le dijo lo que dijo él simplemente hizo así y hace un ratito aclaró que la dirigencia de River no tiene que congraciarse con sus hinchas a la hora de hacer manifestaciones públicas o privadas. Él entiende que esto es jugar para la tribuna y que en este caso no sería la misma manera de manejarse que tiene la dirigencia de River. Muy bien, aparte de... No le gusta. Igual quiero decir una cosa. Muy bien, aparte de... Quien haya... Bueno, quien tenga algo que ver con River, y haya estado con Angelisi en alguna oportunidad son las dos cosas que Angelisi dice siempre. Te recibe así. O qué frío que hace o qué lindo que viniste a visitar a tu papá. Son las dos cosas que... que tiene como muletilla Angelisi. Vamos con Tato porque está con Cristian Gribaudo dirigente de Boca de mucha confianza del Tano Angelisi. Tato, volvemos con vos. Gracias Gastón. Aquí estamos con Cristian Gribaudo que en un rato va a almorzar con Daniel Angelisi y también con nosotros integrantes de la comisión directiva esperando lo que será este partido de esta noche. Recién dijo Beneto, es muy difícil disfrutar esta clase de partidos. Como dirigente, ¿cómo lo toman? Y se puede disfrutar. Yo lo disfruto todo momento pero obviamente tenemos unas horas, unos días de mucho trabajo además porque viene mucha gente, vienen muchos hinchas nuestros, hay que cuidarlos, hay que atenderlos. Están las peñas, están las agrupaciones. Está la relación con el club rival, lo que hablábamos anoche de la cena y algunas cuestiones que tienen que ver con el ingreso de los dos planteles juntos y de bajar este tema de la violencia. Así que con responsabilidad. Tengo menos ansiedad por lo ocupado que estoy, así que calculo que ahora cuando terminemos de almorzar y hagamos una pausa, el tema del partido va a empezar a rondar por nuestras cabezas. ¿Van a ver el partido, la comisión directiva o por lo menos Angelici y Donofrio juntos? ¿Es la idea? Sí, sí, lo que se habló es que tanto el presidente Lafa, Chiquitapia, y los dos presidentes y miembros de la comisión directiva en un palco juntos para ver el partido. Nosotros no tenemos problema. Vivimos esto como una fiesta, como un espectáculo, una gran final. El rival de siempre, el que le queremos ganar. Pero, obviamente, disfrutarlo al máximo y traernos la copa. Cristian, te voy a molestar porque te van a poner los auriculares. Está Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Leo Farinela, Esteban Edul, Horacio Pagani, Juan Pablo Marrón, que te quieren saludar. Cristian, gracias por atendernos. Gastón, acá estamos todos. Hola, Gastón. Escuchándote atentamente. Acá estamos discutiendo hace días y yo hoy lo volví a decir. Para mí se le ha dado una trascendencia desmedida a este partido. Que es una copa entre Río y Boca, que siempre es atrayente. Hasta cuando juegan en Mar del Plata parece que se paraliza el país. Ni que hablar ahora que es una copa la que hay en juego, que es una copa nacional. Pero me parece que, digamos, hay tanto nervio. Yo hoy no vi en la ciudad de Buenos Aires una sola camiseta de uno u otro. Y vos sabés cómo es el futbolero en Buenos Aires. ¿Vos sabés jugar en River y Boca? O jugar River o Boca. Y ese día se inunda la ciudad de Camisetas. No vi una. Yo creo que hay tanto nerviosismo que no entiendo desde dónde viene sabiendo que este semestre por ahí es prioritario la Copa Libertadores pasar la fase de grupo que no la va a tener sencilla nadie. Ayer Vasco de Agama de local perdió con la U de Chile. O sea, hay algunos anuncios de que la cosa no es tan tranquila como alguno puede imaginarse. Entonces digo, ¿por qué se cargó de tanto dramatismo este partido? No, comparto lo que decís. Incluso de nuestra parte desdramatizamos lo que tiene que ver con la violencia, con que esto es una batalla, que son nuestros enemigos. Todo eso, dejarlo de lado. No perder el foco. Nosotros tenemos un desafío muy importante en el campeonato que estamos jugando, que estamos punteros y que queremos salir campeones. Tenemos un objetivo que tiene que ver con ganar hoy, con ganar la Copa Argentina y con ganar la Copa Libertadores. Son los objetivos que nos fijamos cuando empezó, terminaba el año pasado y planificamos este año y el plantel que tenemos creemos que es importante para pelear los cuatro objetivos. Y la ansiedad, no, la ansiedad porque de Boca se habla siempre, para bien o para mal, de Boca y de River juntos se habla mucho. Así que, obviamente, en las horas previas y en los días previos al partido, de lo único que se habla es de esto. Y acá en Mendoza, como vos decís, de Buenos Aires, muy tranquilo, si bien hay mucha gente con camiseta de Boca, yo lo que veo son camisetas de Boca, obviamente, los veo con alegría, los veo con, disfrutando, nuestra situación. Esperemos que se mantenga esto, Gastón, para vivir un espectáculo como tiene que ser. En el mundo hablan del superclásico y hoy no solamente vamos a ver un superclásico, sino ver un superclásico que define una copa, cosa que muy pocas veces, ¿no? Una sola vez ha pasado en la historia 76 con el gol fantasma de Zunier. Fantasma porque no hay archivos o no tenemos archivos, tenemos una comisión de historia que está todavía tratando de encontrar una filmación algo que nos lleve a ver ese gol. Acá Marcelo Palacios dijo la semana pasada que Boca hoy le tiene más ganas a Gallardo que a River, que quizá la zanahoria de este partido para Boca sea que enfrente está Gallardo, no solamente que enfrente está River. ¿O me equivoco, Marcelo? Creo que te equivocás radicalmente, Gastón. Dígiste eso. Pero no importa, pero no quería volver a decirlo. No, no, yo decía que bueno, que en parte la realidad es que Gallardo le ha ido muy bien y lo ha posicionado internacionalmente de una manera a River que hacía muchos años o que nunca lo había logrado ese posicionamiento y que hoy viste que se ha dado esa pica que el hincha así como el hincha de River odiaba a Bianchi porque Bianchi lo había hecho ganar todo. Bueno, estos siete campeonatos de Gallardo hace que el hincha de Boca dice bueno y si le doy un empujoncito para que le vaya mal a Gallardo hay un poco de eso también de morbo en este partido Cristian. Puede ser, nosotros creemos que es un buen técnico que le ha dado como vos decís a River muchas cosas a Gallardo pero es una cuestión de River nosotros pensamos en Boca a ellos le debe pasar lo mismo con Guillermo no creo que los hinchas de River quieran mucho a Guillermo pero son ídolos de cada club y la verdad que los dos ídolos están hoy como técnico de dos equipos importantes definiendo una final no creo que los de Boca lo único que pensamos hoy es en ganar lamentablemente Cristian lo único que estamos pensando es salir y ganar lamentablemente te tengo que poner en este cuadro hipotético para terminar con esta hay una franela muy grande está sentado al lado de Angelisi pero en el medio está Donofrio 44 minutos del segundo tiempo centro de Pavón cabezazo de Tevez gol a ver esa confraternidad a ver qué se hace en ese momento oh Rodolfo qué mala suerte han tenido con tantas disculpe presidente disculpe me gustaría le molestaría correrse que me quisiera abrazar con Daniel o sea cómo sería ese momento a ver las plaquetas el intercambio de mensajes qué pasaría en ese momento Cristian acá se está muriendo risa yo creo que sería un gran momento un momento de felicidad y que va a ser espontáneo capaz que nos abrazamos todos capaz que no sé si van a estar al lado también que estemos juntos no significa que esté uno sentado al lado del otro pero el palco es grande pero la verdad que es muy importante verlos juntos igual la propuesta de la organización es buena me parece bárbaro que esté el Chiquitapia está muy bueno y no después hay un gol nosotros hablamos entre nosotros te digo la verdad cómo contener la emoción del gol si aparece el gol de nuestro equipo que creemos que sí y bueno yo te digo te digo hoy voy a tratar de contenerme ahora en el momento que hay un gol yo generalmente no me contengo y el presidente tampoco lo gritamos no lo puedo asegurar Cristian les han informado desde la organización o gente incluso de AFA si el partido es con control anti-doping o no? si, si, si es con control anti-doping está confirmado perfecto perfecto te lo pregunto porque había algunas dudas al respecto no estaba claro porque es una competencia nacional en donde no es obligatorio pero está bueno que lo confía exacto muy bien Cristian si yo te doy a elegir te pongo en el mes de agosto del año pasado cuando empezaba la Superliga y te doy una opción te digo que preferís ganar la Superliga o ganar una final de River de Copa Nacional tenés que elegir una de las dos con que te quedas a mi me gusta ganar la River y más cuando te devolves con la Copa perfecto ganar una Copa Nacional contra River perfecto Cristian gracias por atendernos ojalá que todo salga bien hoy yo Pagani quería preguntar algo un abrazo para todos gracias Cristian está Pagani callado está callado hoy está está pagado entonces perdóname entonces quiere decir que a vos no te importa que Boca no gane la no dijo 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 la situación es así si vos le ganas el partido a River agregame 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 la Libertadores si te elijo la Libertadores no no vos le ganas el partido a River le ganas el partido a River que lo más importante es ganar todo pero si tiene que elegir prefiere ganar hoy quiere decir que vos preferís ganar hoy y no ganar la Copa el Torre decilo claramente pero por qué lo curás no le ganas pero te está amenazando te está amenazando yo quiero ganarle arriba dijo ganar arriba se está muriendo de risa no sé si lo están enfocando mirá que los 8 puntos se pueden descontar está por el piso pero escuchá me está metiendo pánico al hincha de Boca igual te digo Horacio te quiero decir una cosa por cómo venimos en el campeonato y con la diferencia de puntos que tenemos y cómo venimos jugando hace tanto tiempo punteros ese campeonato lo vemos bastante firme y queremos seguir así pero obviamente hoy es un partido con River en nuestra historia siempre queremos ganarle a River siempre River siempre le quiso ganar a Boca acá todos lo entendemos pero vos todos entendemos todos pusimos el mismo ranking porque nosotros vamos a la Libertadores segundo de la Supercopa tercero de la Superlínea porque nosotros entendemos el pulso de la gente claro vos no Horacio porque hablamos el pulso de la gente el pulso de la gente se ve que no te juntas yo les quiero te digo a vos Gribaudo a estos compañeros a Tato y a la gente el que dice eso como dijiste vos recién es porque creen que van a ganar la Superliga porque llevan ocho puntos si la Superliga estaba a un punto del segundo que es por eso que lo decís que que tiene chance de ganar la Superliga que tiene ganar la Superliga o no por eso lo dice que gana la Superliga que crees vos que gana la Superliga si vos fueras hincha de un equipo cualquiera si no fueras de la selección nada más si vos fueras de Argentino Juniors sos socio si yo fuera de Argentino y la final de hoy la juega Argentino se me enfiló la comida Tato la final de hoy la juega Argentino Juniors y a su vez va puntero en la Superliga pero la final la juega contra Platense contra Platense vos que preferirías ganar la final contra Platense y quedarte con la Copa o ganar la Superliga desde que fui pibe siempre me gustó ganar los campeonatos igual no es comparable porque Boca tiene muchos campeonatos abrazo Cristian te entendimos perfectamente nosotros te entendimos un abrazo muy grande cuando aparece Horacio es tremendo si va apagado pero cuando aparece vos lo llamaste un abrazo para todos Cristian Cristian como dirigente secretario de Boca tiene el pulso del hincha constante el día a día viajón la verdad desde que tenés auto importado desde que tenés auto importado y más metro de lo que necesitarías para vivir en tu casa más metro porque te sobran metro pero quiero decir que tenés un auto modelo 2015 y no es un auto de los caros tratemos de explicar claramente que es automático pero es automático pero es un auto usado y que no es los autos caros de los cajetillas así de los caros es un auto que lo tiene cualquiera que lo tiene cualquiera y que aparte andas solo muchas veces te bajas y sigues funcionando un día estuvo solo Cristian contesta con el sentimiento ese es el tema no, yo quiero decir él lo hace claro el tipo de corazonado lo que dice Horacio está bien porque el título de liga el título de liga es más importante que una copa nacional no hay dudas lo que pasa es que acá acá no es la copa nacional acá es el corazón de Gribaudo en el análisis frío de un periodista naturalmente que le vas a dar más entidad a una superliga de 27 fechas que a una copa nacional de un partido lo que pasa que en este caso el pulso del hincha marca que al ser un River Boca cambia lo natural que es prestarle más atención a una liga entera que a un partido porque es algo absolutamente excepcional River y Boca han jugado miles de líos cientos de competencias nacionales dos por año o una por año depende del formato y finales como esto hubo una entonces quiero explicar rompe con todo yo te quiero explicar buenamente que esta es una opción que no existe la inventan ustedes es una opción que no existe el hincha de Boca quiere ganarle a River y quiere ganar el campeonato y el hincha de River quiere ganarle a Boca y quiere ganar el campeonato es mentira esto es que tenés que elegir porque no se puede nadie no, pero gracias a ver en este momento no, 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 mira porque si cuidar a un jugador esa vez en un campeonato para jugar otro es porque a pesar de que vos querés ganar los dos apostás por uno si River en algún momento en el campeonato puso la actitud de la libertad o preferís quiere ganar los dos pero apuestas por uno porque es algo lógico te voy a explicar porque todo no se puede te voy a explicar una cosa te voy a explicar una cosa porque a veces existe la posibilidad de tener un poquito más de años en el año 1954 salió campeón Boca hacía 10 años que no era campeón desde el 44 al 54 perdió los dos partidos con River 3 a 0 en la cancha de River y 1 a 0 en la cancha de Boca y fue campeón alguien se acuerda que perdió con River no todo el mundo dejó el campeonato ese que hacía 10 años que no lo ganaban no digan pavadas no digan pavadas lo distinto de este caso es que a las 23 horas o 23-15 de penales va a haber un equipo dando la humanidad y el otro mirándolo una cosa es terminar un torneo habiendo perdido los clásicos yo me acuerdo por ejemplo el caso de Coca que dijo una verdad irrepetible que generó mucho enojo y razón por campeón prefiero ser campeón que ganar un clásico pero ustedes por ejemplo ustedes ¿qué posición habían tomado? no me acuerdo en ese momento la razón la tenía Coca pero no es eso vale más ser campeón que ganar un clásico en ese momento sorprendió pero después claro entre la consagración lo que pasa es que a Coca hasta le pudo haber costado caro casi lo linchan hasta le pudo haber apareció la bandera pero en este caso lo particular es que la definición ustedes piensen que a las 23 horas va a haber uno recibiendo la medalla y el otro la copa y el otro ganándolo no suele pasar es un campeón de un partido ¿qué le va a dar? lo hace especial ¿quién ganó la semifinal de esta final? no hubo 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 ni siquiera hubo no hubo no hubo no hay semifinal señores déjense de embromar la noticia del día es que juega Pinola no juega Martínez Cuarta es la noticia del día tampoco es que Benedetto va a jugar la noticia al mediodía a la noche a la noche habrá otra a la noche para mí que hay una noticia superadora a la noche hacemos la pausa está todo el análisis de uno y otro que trae Juan Pablo Marrón la fortaleza las debilidades de cada uno tenemos que repasar algo acerca de los penales desde la ciencia y también vamos a hacer el prode cada uno va a decir no no yo quiero decir claramente que yo no digo resultados no digo resultados imagínate y si quieres no digo resultados no digo resultados y me parece triste que en una mesa de periodistas haga pronóstico me parece triste hacemos todo el año pero uno no vota con el corazón ¿cómo voy yo? último ¿por qué? porque no les doy bola no interesan no interesan muchachos hagamos un poco de cosas serias hagamos un poco de cosas serias se va a tero a mi se va a tero el amor por la camiseta un roba además que esa pelea que tuviste cuando te diste cuenta que era una cosa que se había hecho la nota me quedo pendiente ya que estoy como no quiero hablar nada de este partido porque verdaderamente no importa todos los previos no sirve para nada no me interesa nadie quiero decir que me parece mal que los dirigentes de los dos clubes vean el partido juntos porque si en Europa no es justo en Europa no se consigue entonces me parece mal ¿sabes por qué me parece mal? porque no significa nada para nadie para la gente nada no significa confraternidad y porque lo vean juntos a los dirigentes los hinchas se van a portar mejor y dicen eh viejo están con la bandera la gorra la vincha y dicen no mirá todos los presidentes ahí nosotros somos todos amigos bueno como esto no sirve para nada lo único que consigue lo único que consigue es evitar que los tipos manifiesten su euforia si tienen un gol entonces si tienen un gol de su equipo no les cuesta manifestar su euforia porque quedan mal ante los otros y los otros ponen cara y entonces ¿para qué sirve? señores un palco para los de River un palco para los de Boca y buena noche eso no sirve para nada sirve y mucho es un mensaje de paz de armonía de convivencia en una sociedad intolerante como la nuestra yo dije lo mismo en una sociedad intolerante como la nuestra ahí lo que estamos viendo es gente que sabe comportarse más allá del deseo que tiene que gane uno o otro bueno vos crees que en la cancha los que ven eso no en la cancha no pero lo que ven eso si todos si todos y si ese mensaje fuera constante si ese mensaje fuera constante yo se lo voy a reclamar de un pito a la que dice hace cuanto ¿sabes por qué sirve Gastón? porque venimos de semanas en donde los dirigentes se acusaban de manera cruzada por elevación gracias por entenderme Esteban gracias por entenderme que los arbitrajes tenían tendencia que los horarios los maneja uno que los convocados los maneja el otro entonces como la gente cree tanto en lo de afuera y tampoco en lo futbolístico está bueno que lo de afuera señores esto se refiere a la gente así en forma genérica que tiene la costumbre mi compañero Esteban Edul la gente como si fuera un ente solo esto la gente es el culo cuando la gente es totalmente heterogénea en un país que la elección terminó 51 a 49 no puede decir la gente nada entonces el punto el punto entonces el punto el punto es esto el mensaje de paz por ejemplo la prensa toda esta zanata y esta dramatización que se está haciendo desde hace un mes esto es peor que el creador de presidente tengan juntos el mismo partido y que no puedan gritar los goles de su equipo bueno ¿por qué no pueden gritar los brazos que están viendo juntos? o sea moderadamente tampoco gritar al otro ¡ah! pero a ver ¿cómo serían gritos? ¡eh! ¡pará! 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 por ejemplo te dice ¿cómo va a ser eso para el presidente del club? por ejemplo Pocas un gol cuatro metros ahí por pocos cuatro metros adelantados ¿qué dice Donofrio? me da la impresión de que puede haber sido no parece que estaba adelantado ¿eh? ¿y Dani qué dice? no, no agúlenlo muchachos eso no está chique ahí para definir señores en las últimas horas se han producido un par de fallecimientos que queremos hacer mención el primero de Rubén Galván aquel volante central de Independiente integrante del plantel del 78 queremos mandarle un saludo muy grande a su familia 65 años 65 años es el primero de los campeones de los campeones del 78 de aquellos 22 de la lista de Menotti era el suplente de Gallego Gallego jugaba siempre él era muy importante en aquel Independiente tantos títulos con el rojo ganó cuatro copas Libertadores Rubén Galván fue campeón con Argentina fue campeón con Independiente en el 73 en la copa Intercontinental un fenómeno un fenómeno de presencia un clásico 5 de presencia y de juego además para su familia nuestro más cálido saludo y el otro fallecimiento que por ahí parece no tener mucho que ver con el fútbol pero sí es el de Stephen Hawking ustedes vieron hace un par de años la película La teoría del todo Edi Redmayne interpretando a este genio de la ciencia bueno este señor antes de fallecer en el año 2014 ideó la teoría del penal perfecto hoy es un día que se puede definir por penales tanto hablamos de los penales cómo patearlos cómo no patearlos Stephen Hawking hace cuatro años ideó la teoría del penal perfecto estamos hablando de un genio de un genio o sea que hay que explicarlo bien nada de improvisar él lo estudió en un minuto está resumido la teoría del penal perfecto a ver si aplica para lo que puede pasar a ver genio por esta razón get a run up of more than three steps give it some welling there is only a 57% probability of scoring if you run up as three steps or less use the side foot rather than laces and you are 10% more likely to score el que habla es él con su computadora ¿no? lo está explicando él mismo los delanteros son mejores lanzados tienen mayor porcentaje de éxito que medios y defensas no hay ninguna evidencia de que zurdos o diestros tengan ventaja mira vos lo está explicando él ahí ¿qué le crees todo lo que dice el tipo? ¿pero y por qué? los jugadores calvos o con pelo o lacio tienen más chance de marcar mejor bueno esto lo dice Stephen Hawking yo quiero decir aparte interna más éxito delantero más éxito un molo derecha como citanich más chance de éxito un Einstein un fenómeno tipo en esto murió el día del cumpleaños de Einstein bueno y nació el día del extraordinario tipo el día el día de Boca Riva y sabía de fútbol el día de Boca Riva era un futbolero que no lo tenía claro y con sus dificultades terribles este hombre fue un sobre hombre un super hombre en esto nada que ver esto dijo escribió dijo hizo la teoría de cualquier cosa porque es así no es así como dice él no 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 existe él lo estudió un tipo que fue sabio desde la ciencia y que no como vos y además le agregaba sentido común se preparó no como vos no desde donde lo decís sabía no como vos estudió no como vos señores yo creo en la ciencia ampliamente británico en la ciencia médica claro el futbolero en la ciencia en la ciencia en la ciencia en la ciencia todo esto que explicó si los pelados yo sería un goleado de la fictisima madre porque soy pelado te pido por favor que tengas un poco de respeto por la gente yo como pelado seguí impensible como es mejor pegarle a la pelota calinterna o con el empeine según quien sea según quien sea que patea y lo que decida sobre la marcha pero como te animas a un genio porque el último porque tú decís no bueno yo el que tiene implante por ejemplo se lo consigue pelado o pelado o pelado por eso le hiciste el gol a Goycochea que además arreglaron la guita para hacer el gol le hiciste el gol a Goycochea porque sos pelado a ver para ustedes gana boca bien Martín Di Paola que está en salta en las lajitas mirando el programa y dice que hay que respetar encima no lo respetó un tipo que hoy fallece Horacio o sea no lo respetan ni como genio en serio el artiste es lo tuyo es la superación lo que buscó siempre un genio del tiempo y decir que no tiene razón saber a Zora que habrá estado cotejando cosas y decir no no tiene razón vos viste lo que es el fútbol el fútbol que un genio como este se ocupó de ver como partido de los penales el fútbol es más grande que todos los fenómenos sociales analizó la pelota parada el tema es este señores hizo estadísticas del pasado porque no pueden hacerse estadísticas de lo que va a venir ¿que no tiene influencia? no ¿como que no? que no tiene influencia y la teoría de Nash la que se implementó en la final de Manchester United con Chelsea ¿cómo fue? explica para Nacho callate un poco hubo un vasco profesor en matemática una eminencia en la universidad de Chicago que ofreció después de estudiar 1200 penales se hizo de esto un programa de televisión que no está en la web porque lo retiraron porque la verdad que es interesantísimo y quieren guardar los derechos del programa en informe Robinson estudió 1200 penales y él le ofreció el servicio a los clubes que lo quisieran contratar lo contrató el Manchester United en la final contra el Chelsea ¿cómo le fue? ganó el Manchester United le ofreció los servicios a España contra Holanda en la final de 2010 ¿cómo le fue? no, no llegó porque hizo el gol iniesta pero España le dijo que no Holanda le dijo que sí y él le ofrecía el estudio a Holanda Holanda tenía todo su estudio si llegaba a los penales con España siendo vasco dijo al único que no se vería es un rival de Atlético de Bilbao lo estudió Ortigosa no porque como él dice en su estudio hay jugadores como Mendy como Messi que son impredecibles Cristiano Ronaldo el 90% de los penales los patea a un determinado lugar sobre todo bajo presión ¿sabes lo que pasó en ese penal? 60 se lo atajaron 60-80 cuando se dicen estas cosas así fuerte y con seguridad como la dice el estudio Gastón a mí me da vergüenza me da cierta vergüenza ¿qué te da vergüenza? a mí me da vergüenza porque eso es todo lo que pasó y nunca se sabrá lo que pasará todas las estadísticas todos los estudios ¿para qué iba Robertito Prado a traer el arco a Abundanciar y así era donde se tenía que correr? mentira o a Córdoba ¿cómo mentira? mentira un año fue Robertito Prado el papel del arquero Lema mentira también se la creyeron los del papelito ese pero llamalo a Isquia llamalo a Isquia y pregúntale si no le indicaron a Córdoba contra el Palmeiras a qué lugar se tenía que tirar de acuerdo a cada ejecutante señores acaba de decir recién ¿cómo vas a decir el mentiroso Isquia? un jugador acaba de decir recién un jugador que patea penales en esta misma emisora hace un ratito Benedetto dijo que generalmente pateaba penales fuerte casi siempre al mismo lado pero un día confiaba y me pateaba al otro lado está en la estadística 7 de cada 10 en el mismo lugar está en la estadística basta 7 de cada 10 pero te das cuenta que no sirve para nada ¿qué carajo importa? 7 de cada 10 mira si te toca los 3 eso a vos justo los 3 pero no ves que no sirve vos crees que oye a Rossi y a Armani o Sara en caso de que les toque estar en los penales y el técnico le va a decir escuchate podemos ver penales o le va a decir como patea cada pateador le van a decir tenés cuidado la gente patea siempre para la izquierda como se hizo desde que empezó el fútbol el viejo podemos ver penales no mirá Carlitos Tevez en esa definición contra el Chelsea en esa definición contra el Chelsea final de la Champions y Carlitos Tevez cara interna Tevez que ha reconocido que no es un buen pateador de penales según el mismo y no bueno le hice la evidencia si se lo ataca vos fijate había pateado 2 igual al tercero patea al mismo lugar el arquero ecuatoriano lo ataja porque va al mismo lugar o te pensás que el arquero de Ecuador no sabía donde lo iba a patear acá cambia contra el Uruguay y el Santa Fe también pero escúchame te lo pido por favor tenés 5 hijos tenés 5 hijos por favor te pido no digas más boludeces pero que letalística que imposible yo a mí yo he pateado de penales voy 60 penales voy y pateo de penales donde se me encanta el penal que llega y viene allá guarda que lo patea por allá guarda que lo patea por acá y lo atajá de pedo este se ve pateando penales mal pateador de penales mal pateador fíjate vos el fenómeno que era Román Riquelme le atajaron al penal en un decisivo esa real cuarto de final de la Copa de Campeón y bueno el tema es si no eso fue después anda acá me corro chanta y acá ya es pateando con la camiseta de boca a la verdad a quién le importa tirándolo por arriba a través que no le tiene que pegar a Tevez los penales si Tevez reconoció que no patea bien el último lo roba si lo roba fuerte que la concentración Tevez es de Cardona bueno entró un de Cardona ¿no? bueno a él no le gusta patear penales lo dijo entró al ladito mira si Carlito está mirando ahora ese Tevez es un mal pateador de penales que te pone en la llana yo lo vea saca esto te digo algo no tiene un patrón de ejecución no pero bueno que vuelva el zócalo hay muchos que abre el pie la juega a la derecha el arquero ahí está volvió el zócalo bueno este ahí sacó sacó para que venga mirá sacó para que no voy a venir si era por un estamos viendo que no tiene un patrón va a veces patea mucho interna abriendo el pie señores cuando yo era pibe decían los diestros no patean a la derecha no quiero porque la manera más fácil es pegarle así y los zurdos la patean para allá es la manera normal cuando los diestros quieren patear hacia el lado izquierdo les cuesta más cruzados porque no llega el sentido no cruzados no hay cruzados si la vuelta está en el medio nunca hay cruzado el penal aprendan eso la carrera la pregunta entonces es la carrera la gente entiende le decís cruzado la gente entiende pues el tenés cruzado le decís haiga le decís haiga y todo el mundo entiende ojalá que haiga dos penales todo el mundo entiende pues está mal dicho entonces podemos verlos acá hay que decir Horacio como la haya podemos ver los penales acá si la gente entiende la gente entiende ¿nos permite ver los penales acá? ahora ese es Coco el que está pateando ahí está me mareo ahí es Coco grandes pateadores penales acá lo patea cruzado fuerte se lo atajaron en el último que pateó en San Lorenzo te agarrás el último la pincha estamos enfocados nosotros esto es contra Atlético Mineiro acá muy bien ejecutado ahí es donde dicen que es inatajable penal que va a más de un metro veinte del suelo no lo ataja ningún arquero a menos que le pegue esto es con con defensa es Coco es un buen pateador es un buen pateador a ver es un frecuente pateador de penales en River tuvo mejor porcentaje que en Newell's si hasta ahora se ha mostrado bastante seguro los penales a ver Mora Mora acá lo eleva está el recuerdo de la mano la no mano de Gago ese día lo tiró afuera este es contra Boca un amistoso este es este es el del día de la lluvia llovía muchísimo y lo tiró afuera 2014 acá también la tira por encima el travesaño frente a Banfield si de rastrón no vimos ninguno de rastrón todas las levantó no tendría suerte acá le cobran bueno le ha mostrado un treje robo ves arriba arriba apunta arriba y arriba son todos goles pero hay que el peligro que se te vaya por arriba del travesaño este es el primero que vemos abajo este es Mora a ver después de ver a Mora como esto es en el en el verano vamos con Prato vimos 7 peladas de Mora que conclusión saca vamos con Prato acá esto es cuando en Vélez bien de rastrón no quiere levantar la pelota del piso acá sí acá la levantó y la otra no la levantó entonces cuál es la conclusión por ejemplo Prato como patea los penales como diría como patea Bárbaro acá la pica ahí la picó acá de rastrón lo adivina el arquero si hay definición no hay rebote muchachos sépanlo acá primera vez que lo vemos cambiar generalmente patea el palo derecho el arquero este es el colombiano Quintero Juanfer debe pegarle bien Juanfer y Juanfer tiene una buena zurda acá es contra River vos imaginate hoy si llegan a los penales ¿sabes lo que va a hacer esa muchacha? hay un otro variante uno cruzado y el otro el que tiene buena pegada el zurdo el zurdo que le pega a la derecha suele tener un poquito más de paciencia para elegir a dónde patearnos por ahí si el arquero se mueve antes acá no acá se lo ataja justamente en dos los penales estaba perdiendo su equipo mirá en todos esta ¿y este quién es? este es Enzo Pérez todo de arriba con estudiantes 2 a 0 si no se los pone porque se nos capocha si se los pone la gata flor esto es en el Benfica clásico contra el Porto cómo están los bosteros tremendo no, pero ahí ahí te vean iban uno a uno pasa a ganar su equipo hay imparciales que tomar un partido este es Nacho Fernández Nacho está, porque el zurdo digo que raro salgo que sea Borghi ¿no? los dos iguales y agarrabona ah, agarrabona eso pateó como los zurdos los zurdos pateen a la izquierda estos en Temperley Nacho Fernández mira las perlitas de Nacho en Temperley de Metropolitana los tres cruzados ¿este qué es? este es Poncio yo te digo Boca no pateó ningún penal ahora vamos a ver 50 penales con todo de arriba pues son los hipotéticos y si tuve un año sin que le dieran penar claro ese es el tema que le dieran muchachos quiero saber la conclusión que sacamos de esto que estamos manifestando claro faltan 30 y ver las direcciones Horacio la cantidad de penales a Poncio lo vemos patear mucho al palo derecho del arquero este es Pitti Martínez también un zurdo que busca ahí cruzarla con el rastrono acá eleva el remate y hace más difícil al arquero llegar en este caso acá cambia el palo mira por Copa Argentina los fueron argentinos para el rastrono para el rastrono ese cuando pega el palo y entra no se grita es la muerte y el desagüe Ariel Rojas siempre parece estar tranquilo Rojas voy a anunciar estos son los defensores de forma oficial viste este es Hawki viste la emoción que tiene a ver los defensores Pablo cara interna jugando en huracán le pego no le pego pumba pumba al medio fuerte Pablo sí suele patear fuerte en la mayoría de sus penales abre poco el pie abre poco el pie le pego con el empeine fuerte empeine le pego con el empeine muchacho ese tiro que acaba de hacer es en un tajano fuerte empeine le pego con el empeine normalmente nadie le pego con el empeine en un penal pumba eso el tajano que te la saque el médico claro y al pegarle con el empeine salen cruzados los tiros no según donde le pongan no como pega con el empeine le pega para arriba con el empeine este es Fabra 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 tiene categoría clase mucha categoría la soltó acá hace lo mismo si la suelta Franco hay que esperar ahora si el arquero lo espera si el arquero lo espera por ahí que sepa la producción que sepa la producción y mis compañeros que sepan lo voy a decir en forma oficial esto es sin retorno si el partido de hoy se resolviera por penales no hay campeón no vengo mañana no vengo mañana porque lo que va a ser la explicación de los penales entonces oficialmente si hay definición por penales mañana no concurro yo tengo una pregunta Horacio ya dijiste que no vas a venir más los miércoles ahora decís que no vas a venir mañana no quieres venir más Bersini para mí el mejor pateador que tiene boca es Bersini Bersini patea muy bien muy bien patea en la casa patear si no juega esa es la definición de otra boca no puedo más va al banco pero puede entrar no puede no puede Horacio anuncia perdón siendo las 14.30 el señor Horacio Pagani anuncia no puedo más que no puede ya son las 14.30 a ver los volantes este Bersini bien muy bien Bersini si no te ha plantario especial no volantes este es Pablo Pérez eso fue contra Nacional si no me equivoco ese no era Pablo Pérez si es Pablo Pérez ah bueno acá elige el otro palo fuerte adentro este es Pablo Pérez Cardona 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 uno imagina que si pero Cardona en México errado varios penales si ah bueno ahí está elige hay alguno errado en México ahí está mira ve con Mohamed muy contento entonces quiero saber empezando por Barrón conclusiones de todos estos penales que podemos decirle a nuestros queridos televidentes le podemos conclusiones de cada uno hemos visto muchos jugadores primero las opciones que hay para patear penales 50 penales estos son los jugadores que Boca y River tienen como opción para patear penales que decimos nosotros como conclusión esta es la primera conclusión ¿cuál es? estos son los ejecutantes es una primera conclusión ¿lo sabe todo el mundo? ¿cómo tiene que patear penales? este es el video es el video a ver si que nos informe conclusión tuya Esteban Edul conclusión de todos estos penales que hay abajo arriba con todos suros derechos conclusión no son conclusiones individuales Pabón las dos cruzadas el segundo se la ataca Pabón las dos cruzadas el segundo se la ataca ese pateo cruzado Frank Favra la suelta Bufarini está acostumbrado a patear penales en momentos determinantes Bergini patea muy bien otra conclusión Bergini puede entrar para patear penales Bufarini está acostumbrado a patear en momentos difíciles a Mora le gusta levantarla no, no, no Mora ha errado mucho hay un montón de conclusiones disculpen señores televidentes le puse televidentes disculpen son conclusiones individuales Horacio no, no grupales Guanchope este es Guanchope Guanchope por ejemplo ha picado penales decisivos sí señor y ha tenido malas definiciones en Huracán ha tenido buenas pero ha tenido malas a todo el mundo hoy si hay definición por penales uno le sugeriría a cualquier futbolista fuerte no se te ocurra y bueno es lo que dijo Benedetto si me la van a sacar fuerte a cualquiera de los que vaya a patear fuerte muchacho elegí el palo que quiera pero fuerte Guanchope en Huracán hace como un rulo antes de patear que para mí lo incomoda cuando va con esa potencia al arco mira ese rulo ese rulo le puso mal pisado a patear con ese rulo ¿qué es? a ver los arqueros Rossi bien Rossi adivina a Nasuti adivina adivinador a Nasuti y después Nasuti va y le patea otro y le cambió y se le pasó por abajo el cuerpo pero adivina bien pateado adivina muy bien pateado adivina otro mira no puedo es muy fuerte igual acá si es definición por penales lo atajó con Huracán Romero Gamarra sobre la obra gol no espera no espera Al dos y torneo de verano Acacia la jugó a quedarse al medio que le echea claro hay que llenar se adelanta un poquito no porque hay que llenar como todo que presión para el adivinador que está en la línea porque todos salieron se adelantan un poco no van a cobrar un solo adelantamiento salvo que sea muy grosero vamos a ver a Sara que se lo supone un especialista mira sin rebote de 30 penales 15 no fueron goles 10 los atajó y 5 desviados con el pie mucha eficiencia que la mitad no se los metan escuchaste toda la derecha estaba acá sí pero Invoca tuvo una definición contra Lanús muy buena en Copa Argentina fíjate que no da paso previo espera hasta el momento de la ejecución es excelente el movimiento del arquero es un juego de paciencia también es un juego de paciencia y él espera al momento en que ejecuta para tirarse al palo que ya eligió ¿entendés? él no se tira antes por la derecha y no amaga ir a un palo ni a otro espera hasta el final es el mismo de antes este es Silva en boca Silva mira hasta donde llegó arriba esto es en Betis también va a la derecha y va con las dos manos como corresponde y acá elige la derecha pero no llega muy bien pateado muy bien pateado mira, malcorra ese esta es la definición con Lanús que le decía a la izquierda atajó uno a la izquierda ahí le tapó ya está te arruinó el estofago muy adelantado muy adelantado bueno, bueno le leo otra vez a la izquierda ¿puedo decir algo? este es Braguieri va siempre cruzado no acá no acá sí está claro que atajó un montón no, no es un atajador de penales leo atajó 10 y 5 y este es Armani a ver cómo este justo con este si no me equivoco Juanfer acá divina llega lejos a disgusto manifiesta Horacio a disgusto llega lejos acá ha sido una trompita Horacio me han conseguido un cortadito ah bueno estamos voltados estamos voltados ya estás abajo mirá que siendo grandote abajo bueno ya vemos cómo son los pateadores vemos cómo son los arqueros en qué son fuertes en qué no yo lo que quiero saber es en este pronóstico definimos cada punto vale uno o vale dos vale uno vale uno vale uno a mí tiene que valer dos un partido pero porque todos saben lo que van a votar boca empate o river cuenta los 90 minutos boca empate o river boca empate o river soy periodista no boca empate o river soy periodista no doy pronóstico si Horacio no vota la producción dispuso que se le resta directamente un punto no 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 en serio fuera de broma no doy pronóstico bueno se pierde la posibilidad sumar Horacio no quiere jugar después de la pausa vos ya tenés claro que vas a votar si que hacemos votamos le damos a la producción y a la vuelta porque si no vamos a andar especulando acá esta es una mesa especuladora esto es un hecho excepcional esto es un hecho excepcional no hay lugar para especulación es un partido es un partido bueno después de la pausa entonces enseguida venimos quiero que Juan Pablo Barrón como en cada partido trascendental del último año no muestre virtudes y efectos de uno y otro antes de esta super final sobre todo para este partido a ver que tenés este es un nuevo capítulo capítulo número 24 de mecánica de lo trabajador ¿lo hiciste? esto se prepara como siempre lo preparamos en dos yo creo que te lo vaya a descalificar bueno veremos y veremos después cuánto de esto surge en el juego dentro de las intenciones y dentro de lo que venimos observando en el último tiempo destacamos junto con Sebastián Asicón y productor hemos dividido lo que supuestamente es positivo y lo que supuestamente es negativo y bueno en River tenemos la costumbre de Armani para esta clase de partidos y un arquero que viene totalmente en alza en su rendimiento River ha despejado el tema arqueros durante todo 2017 ¿cuánto River Boca jugó, perdóname si no está grabado? vas a cuestionar en todo es el primero y la experiencia de Armani en duelos ha ganado una copa libertadores ha jugado partidos que son partidos finales y partidos decisivos ganar una copa libertadores con la Atlético Nacional de Medellín más importante para mí es incomparable jugar River Boca con la Atlético Nacional bueno a mí me parece que si durante durante 2017 ¿lo se va a dejar exponer o no? no, pero está bien es parte del debate después hacemos las críticas como si fuera no me interesa me aburro perfecto me gusta lo que veo es mucho más negativo que positivo y bueno puede ser River está más o menos ¿qué otra cosa viste acá al lado positivo? al lado de Armani no, Armani que desplazó el temarqueros durante 2017 hablamos del temarqueros y no se habló más ahí tenés razón bueno acá hay otro tema muy importante Pitti Martínez contra Boca es un jugador que contra Boca rinde en su retorno y en relación a la expectativa que existe para con este futbolista y más allá de lo desequilibrante que es en Copa Libertadores 2005 generó el penal de Carlos Sánchez 2015 generó el penal de Carlos Sánchez y al mismo tiempo tuvo un muy buen partido en la bombonera en 2017 por su definición y por sobre todas las cosas por el partido si hablamos de experiencia por sobre todas las cosas y en esta clase de partidos es Leo Poncho este es el hombre que grafica la esperanza tal vez de River para este partido ¿te puedo decir algo? sí viste que tenés que recurrir al pasado contra cosas positivas porque a Poncho no lo está destacando por el hoy no y a Pitti Martínez tampoco ¿sabes qué se dice? en el marco empresarial el know-how Poncho parece tener el know-how ¿tiene eso? sabe el cómo sabe, tiene conocimiento sabe el cómo ¿y qué es eso? bueno esto es la mentalidad y Marcelo Gallardo para estos partidos porque River ha ganado los mano a mano contra Boca con este entrenador y con algunos de estos jugadores le ha ganado a Boca Juniors en la Libertadores de 2015 en la Sudamericana 2014 los mano a mano todos de Copa Argentina 2016 y 2017 a los demás rivales pues podemos evaluar qué categoría de rivales son pero los mano a mano los ha ganado absolutamente todos Boca ha enfrentado a los mismos y en el último tiempo ha perdido y Boca Copa Argentina ha quedado descalificado ¿con qué rivales jugó Boca iguales que River? y por ejemplo Boca quedó afuera con Rosario Central Rosario Central claro River le ganó la final a Central claro River le ganó la final a Central pero la ganó o la perdió alguna confusión la ganó pero no vos estás hablando de resultados vos estás hablando de rendimiento no estás haciendo una un cerebro ahí claro y si fuiste un cerebro quiere decir que no podés hablar de resultados ¿y el jugador cabeceando qué es? bueno que River puede hacerse fuerte con sus atacantes en el cabezazo tanto Mora como Prato en relación a más allá de cómo se pare si la presión va a ser sobre los centrales la ausencia de escocos que es importante para esto y también sus marcadores centrales bueno Martínez Cuarta es un hombre fuerte para la cabeza lo que va a ser no va a estar en este partido pero Mayrana es un hombre para aprovechar también ¿y lo negativo que marcaste Juan Pablo? lo negativo bueno aquí hay un problema a Martínez Cuarta le han devuelto la confianza y de alguna manera no supo aprovecharla no volvió a ser el mismo una vez que fue sancionado la verdad que le han dado minutos le han dado confianza River tiene un problema en los centrales porque sale para este partido cuando pareciera titular y su reemplazante tampoco viene dando garantías en lo que tiene que ver con esta aparición y después podemos hablar si hablamos de la experiencia de tantos hombres propios de tantos hombres propios bueno la inexperiencia de Montiel teniendo a Mayada dentro de este plantel que ha jugado una final de Copa Libertadores y lo puede hacer perfectamente como el lateral por la derecha no está cuesta decirlo pero un jugador de mucho talento un especialista en la pelota parada también como Nacho Fernández hoy está dentro del terreno negativo la verdad que sus últimos partidos no vienen siendo buenos y River vuelve a recurrir a él River que también tiene un caudal de hombres creativos muy importante hemos hablado muchas veces del River combativo el River creativo en sus variantes bueno para este partido hay muchos hombres creativos los estamos viendo aquí y otra cuestión muy negativa es la ausencia de este señor de Ignacio Escoco si hay alguien que iluminado puede ganar un partido de estas características es Nacho Escoco y la verdad que no esté no solo es un interrogante por la causa sino al mismo tiempo también puede ser un punto muy negativo para River que tranquilamente lo pudo haber inmiscuido con los demás River que viene en baja River que ha cambiado mucho para Leo no en los partidos importantes pero si en el resto de todos los otros partidos y esto de hecho también cambia para este porque no tiene este jugador y las dos finales de Supercopa Argentina que ha jugado River las ha perdido con Huracán y con Lanús en cuanto a antecedentes 1 a 0 y 3 a 0 claro pasamos a Boca vamos a pasar a Boca bueno Boca tiene un equipo dentro de las claves ponemos 11 ideal dentro de lo que tiene la verdad que lo tiene decidido hace un montón este equipo lo tiene decidido hace un montón de tiempo Boca no ha dudado no ha variado hablamos en enero en Mar del Plata de que equipo sería el que pondría Guillermo contra River y da la sensación que lo encontró porque la verdad jugó pocos días sin Gabo y sin Benedetto era eso brindó por llegar a este partido con este equipo en la fiesta y lo tiene y lo tiene llega perfecto ideal quiero decir si puedo intervenir voy a decir una frase de fútbol Boca tiene un problema con la formación irremediablemente está jugando con un solo delantero real que es Pavón y Tevez no puede jugar de 9 así que Boca no juega el equipo este pero no es el equipo que podría llegar a jugar en condiciones normales Boca da ventaja porque está jugando con Tevez en una posición que no corresponde y juega así centro delantero quiero que se quede claro y registrado pin porque lo dije yo dentro de lo que tiene por eso lo hemos puesto acá Horacio mira este es un tema que está en el medio ni positivo ni negativo Carlos Tevez como referencia de área habrá que ver más allá de los goles convertidos en este momento y lo que pueda llegar a sentir esta posición en este partido la comunidad entre los colombianos por eso está la bandera de Colombia en Boca esto hace recordar a lo que han sido los grandes momentos del Boca de Bianchi cuando Boca tenía colombianos con Bermúdez bueno Marcelo lo sabe bien porque estuvo muy cerca Oscar Córdoba Bermúdez y Serna otra vez hay una conexión tremenda entre los colombianos más allá de su posición y su rendimiento Fabra que ha encontrado un lugar en Boca ni que hablar de Wilmar Barrio es una figura indiscutiva son muy unidos los colombianos y Cardona exactamente en todo momento y esto esto de alguna manera bueno marca para Boca un precedente y el medio campo de Boca el medio campo de Boca también atraviesa un momento si Boca tiene algún problema tal vez en el fondo o en algún otro momento del partido lo disimula el medio campo mira el medio campo de Boca un hombre de selección como Pablo Pérez una figura indiscutida como Wilmar Barrio de selección y Nández que también es de selección o sea el medio campo de Boca va a ser el gran problema de River es un medio campo moderno con Barrios por ejemplo es un medio campo moderno porque Pablo Pérez y Nández llegan al área rival Barrios el otro día va a presionar a Medialuna rival es un medio campo envidiable por cualquier entrenador tener esos tres jugadores yo creo que la envidia de cualquier técnico hoy ¿qué volante puede soltar River para complicarle la vida a Barrios? bueno ese será un desafío yo creo que Rossi obviamente no es un punto negativo ni mucho menos es un arquero de muchas condiciones y muy joven creo que le falta ese gran partido todavía no ha tenido ese partido el partido es decir Boca ganó por Rossi Boca se salvó por Rossi Boca por Rossi puede dar el salto y esta puede ser una oportunidad habrá que ver si es contra River y da la sensación más allá de que Magallan viene levantando su rendimiento que los centrales de Boca al entrenador no le han dado suma seguridad en el último tiempo de hecho lo ha buscado casi de manera desesperada Gustavo Gómez a quien dirigió Lanús no le vienen dando seguridad y por ahí todos los méritos que sean en otros sectores del medio campo pueden tapar que el arquero no sea un consagrado todavía y que los marcadores centrales puedan presentar alguna debilidad Boca también ha perdido las dos supercopas argentinas que ha jugado ha perdido contra Arsenal la primera que se hizo en toda la historia y ha perdido contra San Lorenzo Almagro 4 a 0 otra debilidad para Boca le cuesta mucho los mano a mano por eso hemos puesto dos guantes de box porque tanto con Guillermo como con Arrua Barrena a Boca en el último tiempo le vienen costando en los partidos de eliminación directa esto es una realidad incontrastable le pasó en la Copa Argentina del año pasado le pasó en la anterior le pasó en Copa Libertadores le ha pasado con River en los dos mano a mano de 14 y 15 es la gran deuda que tiene Boca por sobre todas las cosas y lo último que tenemos para destacar son los duelos que pueden darse en el partido habrá que ver la posición de Enzo Pérez si termina jugando como jugó en Brasil y si termina encontrándose contra estos dos rivales hablamos de Fabra y de Cardona en qué posición este volante de River puede soltarse para tener un enfrentamiento directo en este partido otro enfrentamiento directo que se va a dar tremendo es el de Pitti Martínez con Jara a Jara le han preguntado alguna vez cuál fue el jugador que más te costó y ha respondido este justamente Pitti Martínez y este duelo se va a dar y este desafío es enorme para Sarachi un desafío enorme tener a Pavón una de las grandes apariciones del fútbol argentino con mucha velocidad y que le complica la vida a cualquier lateral por el costado izquierdo excelente muy bien Juan Pablo muy bien Juan Pablo vos crees que se puede dar en qué porcentaje Horacio en nada pues se puede dar o no fútbol de camión está bien pensado Tato y Juan lo último que tengan para decir desde Mendoza después la van a continuar este aquí en Texas Sports en la larga previa que tenemos prevista pero que es lo primero que hay que decir Juan si ya de que tienen que decir que hablen ahora exacto además de confirmar que juega Pinola perdón me durmió un poco Juan Pablo con tantos conceptos pero bueno bien un par de cuestiones que no si Sarachi creo que lo marcó bastante bien a Pavón en el verano Juan Pablo quizás es un desafío nuevo si seguro si si ni hablar ni hablar por supuesto una charla que ha tenido el cuerpo técnico especialmente con los jugadores de cara a este partido es el arbitraje creen que Lustó va a ser un árbitro de tarjeta fácil y River tiene jugadores que últimamente protestan más de lo que juegan por caso Enzo Pérez entonces en ese sentido va a ser un detalle a tener en cuenta el desarrollo del partido cree que River que va a ser un desarrollo un partido duro con poco juego con mucha marca y que en ese planteo habrá que adaptarse repito a lo que creen que el arbitraje va a ser de tarjeta fácil Bueno yo creo que va a ser de tarjeta fácil porque así lo fue en los últimos dos partidos y creo que así va a querer llevar el partido para que no se le vaya de las manos Tato lo último de Boca Guillermo le habló mucho a Pavón de esa situación particular con Sarachi el recuerdo del partido en Mar del Plata y seguramente lo han estudiado mucho a Sarachi cómo atacarlo y de qué manera y Pavón tiene un librito aparte con respecto a lo que puede llegar a hacer por ese lugar de campo de juego y con respecto a lo que recién decía Juan Pablo me extraña que habla así la defensa de Boca que es la menos vencida de la Superliga Argentina pero bueno él la tocó como un tema débil el entrenador también el entrenador también porque buscó un marcador central durante muchísimo tiempo el partido lo dirá más allá de la debilidad el central no era para titular informe no era para reemplazar a Gol y no era para reemplazar a Magallanes era para tener buen recambio pero bueno ya está listo Gustavo Gómez ahí era terminar abrazo chau iban a gastar 10 millones de dólares para el suplente mira vos que mal gasto que mal gasto bueno sencillo muchachos no es bueno mira vos Boca se proyecta abrazo abrazos Boca empate o River vamos Juan Pablo vos que vas puntero está acá en la pantalla quiero que se vea es el más difícil de todo lo que hemos hecho hasta el momento desde que empezó este torneo este partido y puede marcar un antes y un después en el campeonato Horacio cerca de prenderse gana River te carga te lleva 17 puntos gana River para vos gana 18 para vos gana River en los 90 perdóname Horacio Horacio estoy cerca de Palacio te puedo pedir un favor si no lo tomes en cuenta estoy con vos hizo todo un análisis donde 7 a 0 terminaba para Boca el partido ahora cuando él tiene que dar el pronóstico dice gana River entonces que hizo Esteban todo lo que se dice de los clásicos la paridad 50 y 50 es todo cierto lo único que me hace creer que va a ganar un equipo es que llega mucho mejor que el otro hay un equipo que llega muy bien y hay otro equipo que llega mal yo si tengo que apostar apuesto por el que llega bien apuesto por Boca muy bien para vos Marcelo Boca para mi es un empate clavado van a penales del miedo que tienen a perder van a penales derecho Leo Boca pero van a penales derecho que quiere decir van a penales y quien ganó ah no se dice cuando van a penales no se dice aparte que nos cuestionas si vos no vas a votar no vas a votar pero si tuvieras que votar empatan en los penales en los penales también empatan no 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 en los 90 minutos no porque no 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 bueno listo no se pierde de su mano para yo propongo que si no vota él que la producción vote por él nos queda una pausa muchachos la producción quiere votar por Boca dice la producción pero Horacio no no nos extraña entonces yo no 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 le voy a poner un voto no me parece serio que nosotros no te parece en seguida venimos no te parece Héctor no 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 estaba claro porque es una competencia nacional en donde no es obligatorio pero está bueno que que lo confieses exacto muy bien eh Cristian si yo te doy a elegir te pongo en el mes de agosto del año pasado cuando empezaba la Superliga y te doy una opción te digo ¿qué preferís? ¿ganar la Superliga? o ganar una final a River de Copa Nacional tenés que elegir una de las dos ¿con qué te quedás? a mí me gusta ganar la River y más cuando te devolvés con la Copa perfecto, ganar una Copa Nacional contra River perfecto Cristian, gracias por atendernos yo ojalá que todo salga bien hoy yo pagani quería preguntar algo un abrazo para todos está pagani, callado está pagado perdóname, entonces quiere decir que a vos no te importa que Boca no gane la no dijo no, 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 no declaró perfecto declaró evasivamente la situación es así si vos le ganas el partido a River agregame, agregame, agregame agregame la Libertadores y te elijo la Libertadores no, no, no vos le ganás el partido a River le ganás el partido a River que lo más importante es ganar todo pero si tiene que elegir prefiere ganar hoy quiero decir que vos preferís ganar hoy y no ganar la Copa el torneo decilo claramente pero por qué no apurás pero te está amenazando te está amenazando yo quiero ganarle a River dijo ganar a River se está muriendo de risa no sé si me están enfocando mirá que los 8 puntos se pueden descontar está por el piso pero escucháme me está metiendo pánico al hincha de boca igual te digo Horacio te quiero decir una cosa por cómo venimos en el campeonato y con la diferencia de puntos que tenemos y cómo venimos jugándose tanto tiempo punteros ese campeonato lo vemos bastante firme y queremos seguir así pero obviamente hoy es un partido con River en nuestra historia siempre queremos ganarle a River siempre muy bien y River siempre le quiso ganar a la boca acá todos lo entendemos pero vos todos lo entendemos todos pusimos el mismo ranking van y mal a Libertadores segundo de la Supercopa tercero de la Supercopa porque nosotros entendemos el pulso de la gente claro vos no Horacio porque hablamos desde que te va bien se ve que no te entende un taco yo les quiero no tenés pulso Horacio o vos Gribaudo a estos compañeros a Tato y a la gente el que dice eso como dijiste vos recién es porque creen que van a ganar la Superliga porque llevan ocho puntos si la Superliga estaban a un punto del segundo ¿y vos qué crees? que es por eso que lo decís que que crees que van a ganar la Superliga o no que tiene chance a ganar la Superliga o no por eso lo dice no no que crees que ganan la Superliga que crees que ganan la Superliga por eso si vos fueras hinchado de un equipo cualquiera no se si no fuera de la selección Si vos fueras de Argentino Juniors sos socio, si vos fueras argentino y la final de hoy la juega Argentino Juniors y a su vez va puntero en la Superliga, pero la final la juega contra Platense, vos que preferirías, ganar la final contra Platense y quedarte con la copa o ganar la Superliga. Yo desde que fui pibe siempre me gustó ganar los campeonatos, claro, igual no es comparable porque Boca tiene muchos campeonatos y... Abrazos Cristian, te entendimos perfectamente, saludos. Un abrazo muy grande, cuando aparece Horacio es tremendo, si va apagado, pero cuando aparece. Un abrazo para todos. Cristian, como dirigente secretario de Boca, tiene el pulso del hincha constante del día a día. Desde que tenés auto importado y más metro de lo que necesitarías para vivir en tu casa, más metro porque son ahora metro. Quiero decir que tiene un auto modelo 2015 y no es un auto de los caros, ¿eh? Tratemos de explicar claramente que son automáticos, pero es un auto usado, pero es un auto usado y que no es de los autos caros, de los cajetillas y los cacas. Perdón, es un auto que lo tiene cualquiera, que lo tiene cualquiera y que aparte anda solo, a veces, muchas veces te bajás y sigue funcionando. Un día, un día, un día. Un día, un dúo solo. Tenemos que hacer una pausa. Cristian contesta con el sentimiento, ese es el tema. No, yo quiero decirlo. Él lo hace claro, el tipo de liga, el tipo de liga, el tipo de liga, el tipo de liga es más importante que una Copa Nacional. No hay dudas. Acá no es la Copa Nacional, es un clásico. Acá es el corazón de Gribaudo y la frialdad de Gribaudo. Vos tenés razón igual. Vos tenés razón, Horacio. Le dieron la razón a Gribaudo cuando estaba al aire. En el análisis frío de un periodista, naturalmente que le vas a dar más sentidad a una Superliga de 27 fechas que a una Copa Nacional de un partido. Lo que pasa es que en este caso el pulso del hincha marca, que al ser un River Boca, cambia lo natural que es prestarle más atención a una liga entera que a un partido. Porque es algo absolutamente excepcional. River y Boca han jugado miles de ligas o cientos de competencias nacionales, dos por año, una por año, depende del formato. Y finales como esto hubo una. Entonces quiero explicarlo. Rompe con todo lo que quiero. Yo te quiero preguntar los sentimientos. Que esta es una opción que no existe. La inventan ustedes. Es una opción que no existe. El hincha de Boca quiere ganarle a River y quiere ganarle al campeonato. Y el hincha de River quiere ganarle a Boca y quiere ganarle al campeonato. Es mentira. Esto es que tenés que elegir. Lo que no se puede. Nadie. Nadie. En este momento no lo puede. Sabe por qué no es mentira. 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 Si los jugadores a veces en un campeonato para jugar a otro es porque a pesar de que vos querés ganar los dos, apostás por uno. Si River en algún momento en el campeonato puso la titula de la Libertad en el campeonato, quiere ganar los dos pero apuesta por uno porque es algo lógico. Te voy a explicar. Porque todo no se puede. Te voy a explicar una cosa. Todo no se puede. Te voy a explicar una cosa porque a veces existe la posibilidad de tener un poquito más de años. En el año 1954 salió campeón Boca. Hacía 10 años que no era campeón. Desde el 44 al 54. Perdió los dos partidos con River. 3 a 0 en la cancha de River y 1 a 0 en la cancha de Boca. Y fue campeón. ¿Alguien se acuerda que perdió con River? No. Todo el mundo dejó el campeonato ese que hacía 10 años que no lo ganaban. No digan pavadas, muchachos. No digan pavadas. Lo distinto de este caso es que a las 23 horas, siempre tengo una respuesta para esto. Va a haber un equipo dando la vuelta y el otro mirándolo. Una cosa es terminar un torneo habiendo perdido los Clásicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Coca que dijo una verdad irrepetable. Usted, que generó mucho enojo. Prefiero ser campeón que ganó un Clásico. Pero ustedes, por ejemplo, ¿qué posición habían tomado? No me acuerdo en ese momento. La razón la tenía Coca. Vale más ser campeón que ganar un Clásico. En ese momento sorprendió. Pero después, claro, ante la consagración. Lo que pasa es que a Coca hasta pudo haber costado caro. Casi lo linchan. Ha aparecido la bandera. Pero en este caso, lo particular es que la definición... Ustedes piensen que a las 23 horas va a haber uno recibiendo la medalla y el otro la copa y el otro ganándolo. No suele pasar. Hay que ganar un premio de consuelo. Es un campeón de un partido. ¿Qué le van a dar? Lo hace especial. Eso lo hace especial. ¿Quién ganó la semifinal de esta final? No hubo. No hubo. Pues en este caso no hay ni final. ¿Te das cuenta? No, no, no. Ni siquiera hay una final. No hay semifinal. Déjense de embromar, muchachos. La noticia del día es que juega Pinola, no juega Martínez Cuarta. Bueno. Es la noticia del día. Tampoco es que Benedetto va a jugar. La noticia del mediodía. 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 Vamos a empezar algo acerca de los penales. Y el prode. Desde la ciencia. El prode. Y también vamos a hacer el prode. Cada uno va a decir. No, no. Yo quiero decir. Quiero decir claramente que yo no digo resultados. No digo resultados. Y más cuidado. Y si quieres. ¡Oh! 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 No digo resultados. Y me parece. Triste. El papel. Que en una mesa de periodistas. Pero no es pronóstico. Puede ser pronóstico. Haga pronóstico. Me parece triste. Hacemos todo el año. Pero uno no bota con el corazón. ¿Cómo voy yo? Último. ¿Por qué? Porque no le doy bola. No, pero eso es el peor. Pues tiene que no interesan. No interesan, muchachos. Hagamos un poco de cosas serias. Hagamos un poco de cosas serias. Seguatelo, Dami. Seguatelo. Seguatelo. Sí, sí, sí. Con el escudo de pecho. Con los brazos de amor por la camiseta. Hinchas sin querer. Esa pelea que tuviste cuando te diste cuenta. Me quedo pendiente. Como no quiero hablar nada de este partido. Porque verdaderamente no importa. Todos los previos no sirven para nada. No le interesa a nadie, nada. Quiero decir que me parece mal que los dirigentes de los dos clubes vean el partido juntos. ¿Por qué? Si en Europa no se consigue. Me parece... En Europa no se consigue. Entonces, me parece mal porque eso... Es antiguo, Horacio. Es antiguo, Horacio. Es antiguo. Es antiguo. Es antiguo. Y dice, viejo. Están con la bandera, la gorra, la vincha. Y va a decir, no, mirá a todos los presidentes ahí. Nosotros somos todos amigos. Yo creo que suma. Entró Rila. Yo creo que suma. Bueno, como esto no sirve para nada, lo único que consigue es evitar que los tipos manifiesten su euforia si tienen un gol. Entonces, si tienen un gol de su equipo, les cuesta manifestarse euforia porque quedan mal ante los otros y los otros ponen cara... Y entonces, ¿para qué sirve? Señores, un palco para los de River, un palco para los de Boca y buenas noches. Eso no sirve para nada. Sirve y mucho. Es un mensaje de paz. De armonía, de convivencia. No, Horacio. En una sociedad intolerante como la nuestra. Yo dije lo mismo. En una sociedad intolerante como la nuestra. Ahí lo que estamos viendo es gente que sabe comportarse, más allá del deseo que tiene es que gane uno u otro. Bueno, vos crees que en la cancha los que ven eso... No, en la cancha no. Pero, ¿sabes qué? Si todos... Si todos... Y si ese mensaje fuera constante... Señor Horacio. Si ese mensaje fuera constante... Yo sabiendo. Ahora... ¿Sabes por qué sirve Gaston? Porque venimos de semanas en donde los dirigentes se acusaban de manera cruzada. No. Por elevación, porque no decía directamente... Gracias por entenderme, Esteban. Gracias por entenderme. Que los arbitrajes tenían tendencia, que los horarios los maneja uno, que los convocados los maneja el otro. Entonces, como la gente cree tanto en lo de afuera y tampoco en lo futbolístico, está bueno que lo de afuera. Señores... Señores, esto se refiere a la gente así en forma genérica, que tiene la costumbre mi compañero Esteban Edul, la gente como si fuera un ente solo esto, la gente. Es el curso que uno le va tomando. Cuando la gente es totalmente heterogénea. En un país que la elección terminó 51-49, no puede decir la gente nada. Entonces, el punto es esto. El mensaje de paz, por ejemplo, la prensa, toda esta zanata y esta dramatización que se está haciendo desde hace un mes. Esto es peor que el creador del presidente estén juntos en un partido y que no puedan gritar los goles de su equipo. Bueno, ¿por qué no pueden gritar a los brazos si están viendo juntos? O sea, moderadamente, ¿no? Tampoco gritar al otro. ¡Para! Espera, mira, mira. ¿Cómo sería un pitón? ¡Para! ¡Para! ¿Para! ¿Cómo va a ser eso el presidente de Clive? No, no, no. Pocas un gol cuatro metros ahí, no, por pocos... Cuatro metros adelantados. ¿Qué dice, Donofrio? No, no. Me da la impresión de que puede haber sido... No, me parece que estaba adelantado, ¿eh? No, no. Y Dani que dice, no, no, anúlenlo. Muchachos, eso no. No, no, no. Está chique ahí para definir. ¿Qué intento partiendo contigo? Señores, en las últimas horas se han producido un par de fallecimientos que queremos hacer mención. El primero de Rubén Galván, aquel volante central de Independiente, integrante del plantel del 78. Queremos mandarle un saludo muy grande a su familia. Es el primero... 65 años. Es el primero de los campeones del 78 de aquellos 22 de la lista de Menotti. Era el suplente de Gallego. Gallego jugaba siempre. Él era muy importante en aquel Independiente. Tantos títulos con el Rojo. Ganó cuatro Copas Libertadores. Rubén Galván fue campeón con Argentina, fue campeón con Independiente en el 73 en la Copa Intercontinental. Un fenómeno, un fenómeno de presencia. Un clásico 5 de presencia y de juego, además. Sí, para su familia nuestro más cálido saludo. Y el otro fallecimiento, que por ahí parece no tener mucho a ver con el fútbol, pero sí. Es el de Stephen Hawking. Ustedes vieron hace un par de años la película de la teoría del todo. Eddie Redmayne interpretando a este genio de la ciencia. Bueno, este señor antes de fallecer en el año 2014 ideó la teoría del penal perfecto. Hoy es un día que se puede definir por penales. Tanto hablábamos de los penales, cómo patearlos, cómo no patearlos. Stephen Hawking hace cuatro años ideó la teoría del penal perfecto. Estamos hablando de un genio, ¿no? De un genio. O sea que hay que explicarlo bien. Nada de improvisar. Claro. Él lo estudió. En un minuto está resumido la teoría del penal perfecto. A ver si aplica para lo que puede pasar. A ver. Genio. Sí. Hubo risa. Obviamente, no sé cómo lo habrá tomado esto, pero sí esa situación justamente cuando entraba en la plaqueta. O sea, fue ayer en la cena de camaradería donde Angelici le contestó así. Estuvo sin pronta en ese momento. Y no sé si se habrá enojado, porque Juan no sé qué comentará, qué dirá de esto por parte de Donofrio, agente de River. Pero bueno, pasó eso. Bueno, Juan estuvo hace un rato con el presidente de River. Si estás por ahí, Juan, podés contar de lo que dijo al aire y de lo que no se dijo al aire. Podemos felicitar a Tato. Tato. Brillante. Brillante, Tato. Ese cortinado, ese cortinado que fue una especie de jugar a la escondida. Está en el teatro, parece. En el teatro, ¿no? Ahí está en el teatro Colón, ahí que se abrió ahora para todos. Ese cortinado, Tato, ¿no? Muy bien. Y tal cual. Es una cortinita donde... Hola. ¿Te pongo nuestro minuto? Puede ser. Obviamente, no lo podía traer a Pipa Beneto hasta acá porque no quise infringir las normas y por eso me quedé con él ahí. No se dio cuenta a nadie. No se dio cuenta a nadie que lo hiciste a Benedetto. Por... Ahí valía el testimonio. Y para mí... Ya pasó, ya pasó. Leo abría los ojos cuando decía, es imposible disfrutar mientras jugás un partido como él. Tienes razón. Hoy es un partido que disfruta. Absolutamente así. Los jugadores de San Lorenzo, los de Huracán, los de Independiente, los de Racing. Y los hinchas, lo mismo. ¿Y para qué lo quieren jugar si no lo van a disfrutar? Te puede preguntar. Pero no sé, pero a ver si me entendés. ¿Vos querés que un hincha de River o de Boca disfruta, no sé, el que vaya ganando 7 a 0 el primer tiempo o disfruta el segundo tiempo? Pero ellos no lo disfrutan. Y los jugadores, ¿te pensás que son qué? Marcianos. Tampoco lo disfrutaban. Pero yo les pregunto a los hinchas de River o de Boca hoy. Garrincha disfrutaban los partidos que jugaba. ¿Quién? Garrincha disfrutaba. René Jouseman. René Jouseman. Ya disfrutaban los partidos. Tan bien. Un abrazo a René. Un brazo grande al vecino. Habría que ver que es... Anda, pero no me diría que disfrutar. ¿Cómo va a disfrutar un jugador? Leonardo. Pero quiero decir, los jugadores también se preparan cuando empiezan a ser jugadores para jugar cosas importantes. O sea, ojo con el concepto de disfrutar La responsabilidad de este partido El temor La adrenalina Forma parte de las cuestiones que hacen Merecer la pena en la profesión que eligieron Claro, sí, es verdad Leo Pero también yo creo que tienen una vinculación ¿Querés ir al Mundial o querés ir al partido ¿En qué te convertiste? No está por hacer ninguna división Claro, pero estás diciendo lo que te convertiste ¿En qué se convertiste? Estás diciendo lo mismo Pero si lo sufren los hinchas Dale boca Marcelo, ¿sabes cuál es la diferencia que tenemos? Que por esto me van a cargar a mí Que River se fue a la B Esto es un disfrute, una final Pero no te olvidas ¿Sabes qué es mucho más difícil que esto? Cuando tenés un problema Es un partido de fútbol Están haciendo un drama Y ojo porque del drama Después tenemos que decir No, cuidado la violencia No, 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 violencia Lo violento a la cárcel Es que confunde el fútbol con violencia Porque está confundible Claro, pero Leo, vos fijate que hay casos Tristemente ejemplificadores Como el de Gigliotti y Arrobarrena Que por errar un penal o perder una serie clásica Uno fue a China No, es verdad No nos podemos curar un día para el otro Yo digo que está mal Pero lo describo como una realidad No digo que está bárbaro Lo digo que está mal Pero es una realidad Pero lo quiero saber Yo no creo que Gigliotti se haya tenido que ir a China por errar ese penal Tiene injerencia Perdón, porque le atajaron Se fue al exilio Se lo atajaron Sí, que además hizo un gol a los tres minutos Que podía ser Rosario Se lo atajaron Se lo atajaron No lo atajaron Si no ahorra el penal lo va a China Pero Leo, lo que digo Es que tiene injerencia directa en el juego La manera de jugar con temor Porque cuando vos disfrutas el juego Si la jugada da Tirás un caño Pero cuando vos Jugas con responsabilidad Me dejan esto Porque tenemos que volver contacto Porque está con una nota Quiero preguntarle a Juan Antes de volver contacto Pero primero quiero saber Cómo va la encuesta Porque arrancamos el programa Haciendo una pregunta Gana Boca en los 90 Gana River en los 90 Gana Boca por penales Gana River en los penales ¿Qué es lo que está diciendo la gente En Arroba Estudio Fútbol En Twitter? 4.229 votos El 54% dice Que gana Boca en los 90 El 32% dice que gana River en los 90 O sea Solo el 14% dice que van a penales Solo el Y los que dicen que van a penales El 8% dice que gana River Y el 6% que gana Boca Para mí es un bajísimo porcentaje de empate En una final en la que hay tanto en juego Es gran candidato en empate en este partido Juan, antes de volver contacto Porque está con una nota ¿Cómo? Porque él preguntaba ¿Qué repercusión hubo en River Y sobre todo en Donofrio Por la chanza que le hizo hacer Angelisi? Hace un rato dijo el presidente de River Que al principio Cuando Angelisi le dijo lo que dijo Él simplemente hizo así Y hace un ratito aclaró Que la dirigencia de River No tiene que congraciarse con sus hinchas A la hora de hacer manifestaciones públicas O privadas Que él entiende que esto Es jugar para la tribuna Y que en este caso No sería la misma manera de manejarse Que tiene la dirigencia de River Muy bien, aparte No le gustó Igual quiero decirte una cosa Muy bien, aparte Quien haya Bueno, quien tenga algo que ver con River Y haya estado con Angelisi En alguna oportunidad Son las dos cosas que Angelisi dice siempre Te recibe así O qué frío que hace O qué lindo que viniste a visitar a tu papá Estas son las dos cosas Que tiene como muletilla Angelisi Vamos con Tato Porque está con Cristian Gribaudo Dirigente de Boca De mucha confianza Del Tano Angelisi Tato, volvemos con vos Gracias Gastón Aquí estamos con Cristian Gribaudo Que en un rato va a almorzar Con Daniel Angelisi Y también con nosotros Integrantes de la comisión directiva Esperando lo que será Este partido De esta noche Recién dijo Beneto Es muy difícil disfrutar Esta clase de partidos Como dirigente ¿Cómo lo toman? Y se puede disfrutar Yo lo disfruto todo momento Pero obviamente Tenemos unas horas Unos días De mucho trabajo además Porque Viene mucha gente Vienen muchos hinchas nuestros Hay que cuidarlos Hay que atenderlos Están las peñas Están las agrupaciones Está la relación Con el club rival Lo que hablábamos anoche De la cena Y algunas cuestiones Que tienen que ver Con el ingreso De los dos planteles Juntos Y de bajar Este tema De la violencia Así que con responsabilidad Tengo menos ansiedad Por lo ocupado que estoy Así que calculo Que ahora cuando Terminemos de almorzar Y hagamos una pausa El tema del partido Va a empezar a rondar Por nuestras cabezas ¿Van a ver el partido La comisión directiva O por lo menos Angelisi y Donofrio Juntos Es la idea? Sí, sí Lo que se habló Es que tanto El presidente Lafa En Chiquitapia Y los dos presidentes Y miembros De la comisión directiva En un palco Juntos para ver el partido Nosotros no tenemos problema Vivimos esto Como una fiesta Como un espectáculo Una gran final El rival de siempre El que le queremos ganar Pero obviamente Disfrutarlo al máximo Y traernos la copa Cristian Te voy a molestar Porque te van a poner Los auriculares Está Gastón Recondo Marcelo Palacios Leo Farinela Esteban Edul Horacio Pagani Juan Pablo Marrón Que te quieren saludar Cristian Gracias por atendernos Gastón Acá estamos todos Escuchándote atentamente Acá estamos discutiendo Hace días Y yo lo volví a decir Para mí se le ha dado Una trascendencia Desmedida a este partido Que es una copa Entre Río y Boca Que siempre es atrasante Hasta cuando juegan En Mar del Plata Parece que se paraliza el país Ni que hablar ahora Que es una copa La que hay en juego Que es una copa nacional Pero me parece que Hay tanto nervio Yo hoy no vi En la ciudad de Buenos Aires Una sola camiseta De uno u otro Y vos sabés Como es el futbolero En Buenos Aires Buenos Aires juega En River y Boca O juega River o Boca Y ese día Se inunda la ciudad De camisetas No vi una Yo creo que hay Tanto nerviosismo Que no entiendo Desde donde viene Sabiendo que este semestre Por ahí Es prioritario La copa libertadores Pasar la fase de grupo Que no la va a tener Sencilla nadie Ayer Vasco da Gama De local Perdió con la U de Chile O sea Hay algunos Algunos Anuncios De que la cosa No es tan tranquila Como alguno puede imaginarse Entonces digo ¿Por qué se cargó De tanto dramatismo Este partido? No, comparto lo que decís Incluso de nuestra parte Desdramatizamos Lo que tiene que ver Con la violencia Con el que esto Es una batalla Que son nuestros enemigos Todo eso Dejarlo de lado No perder el foco Nosotros tenemos Un desafío muy importante En el campeonato Que estamos jugando Que estamos punteros Y que queremos salir campeones Tenemos un objetivo Que tiene que ver Con ganar hoy Con ganar la copa argentina Y con ganar la copa libertadores Son los objetivos Que nos fijamos Cuando empezó Terminaba el año pasado Y planificamos este año Y el plantel que tenemos Creemos que es importante Para pelear los cuatro objetivos Y la ansiedad No, la ansiedad Porque de Boca Se habla siempre Para bien o para mal De Boca y de River juntos Se habla mucho Así que obviamente En las horas previas Y en los días previos Al partido De lo único que se habla Es de esto Y acá en Mendoza Como vos decís De Buenos Aires Muy tranquilo Si bien hay mucha gente Con camiseta de Boca Yo lo que veo son Camiseta de Boca Este Obviamente Este Los veo con alegría Los veo con Este Disfrutando Sí Nuestra situación Esperemos que se mantenga esto Gastón Para vivir un espectáculo Como tiene que ser En el mundo Hablan del superclásico Y hoy No solamente Vamos a ver un superclásico Sino ver Un superclásico Que define una copa Cosa que Muy pocas veces Una sola vez Ha pasado En la historia 76 En el 76 Con el gol fantasma De Zunier Fantasma porque no hay No hay registro No hay archivos O no tenemos archivos Tenemos Tenemos una comisión de historia Que está todavía tratando de Contar una filmación Algo que nos lleve O ver ese gol Acá Marcelo Palacios Dijo la semana pasada Que Boca hoy Le tiene más ganas A Gallardo Que a River Que quizá La zanahoria De este partido Para Boca Sea Que enfrente está Gallardo No solamente Que enfrente está River O me equivoco Marcelo Creo que te equivocás radicalmente Gastón Dijiste eso Pero no importa Pero no quería volver a decirlo No, no, no Yo decía que bueno Que en parte La realidad es que Gallardo Le ha ido muy bien Y lo ha posicionado Internacionalmente De una manera A River Que hacía muchos años Que no O que nunca Lo había logrado Ese posicionamiento Y que hoy Viste que se ha dado Esa pica Que el hincha Así como el hincha De River Odiaba a Bianchi Porque Bianchi Lo había hecho ganar todo Bueno, estos siete campeonatos De Gallardo Hace que el hincha De Boca Dice bueno Y si le doy un empujoncito Para que le vaya Mal a Gallardo Hay un poco de eso También de morbo En este partido Cristian Puede ser Nosotros Creemos que es un buen técnico Que le ha dado Como vos decís A River Muchas cosas A Gallardo Pero Es una cuestión de River Nosotros pensamos en Boca A ellos le debe pasar Lo mismo con Guillermo No creo que los hinches De arriba Que era mucho Guillermo Pero son ídolos De cada club Y la verdad Que los dos ídolos Están hoy como técnico De dos equipos Importantes Definiendo una final No creo que Los de Boca Lo único que pensamos hoy Es en ganar Lamentablemente Cristian Lo único que estamos pensando Es salir y ganar Lamentablemente Te tengo que poner En este cuadro hipotético Para terminar con esta Hay una franela Muy grande A ver Está sentado Al lado de Angelisi Pero en el medio Está Donofio 44 minutos Del segundo tiempo Centro de Pavón Cabezazo de Tevez Gol A ver Esa confraternidad A ver Que se hace En ese momento Oh Rodolfo Que mala suerte Han tenido Con tantas Disculpe Presidente Disculpe Me gustaría Le molestaría Que me quisiera Abrazar Con Daniel O sea Cómo sería Ese momento A ver Las plaquetas El intercambio De mensajes Qué pasaría En ese momento Cristian Acá Se está muriendo Yo creo que sería Un gran momento Un momento De felicidad Y que Va a ser espontáneo Capaz que Nos abrazamos todos Capaz que No sé si van a estar Al lado también Que estemos juntos No significa Que esté uno Sentado al lado del otro Viste Pero El palco es grande Pero la verdad que Es muy importante Verlos juntos igual La propuesta De la organización Es buena Me parece bárbaro Que esté el Chiquitapia Está muy bueno Y No Después hay un gol Nosotros hablamos Entre nosotros Te digo la verdad Cómo contener La emoción del gol Si aparece el gol De nuestro equipo Claro Que creemos que sí Y bueno Yo te digo Te digo hoy Voy a tratar de contenerme Ahora en el momento Que hay un gol Yo generalmente No me contengo Y el presidente Tampoco lo gritamos No lo puedo asegurar Cristian ¿Les han informado Desde la organización O gente incluso de AFA Si el partido Es con control Antidoping o no? Sí, sí, sí Es con control Antidoping Está confirmado Perfecto Perfecto Te lo pregunto Porque había algunas dudas Al respecto Hay varios interrogantes Que nos vamos a hacer De acá Hasta las 3 de la tarde Hoy vamos a nuestro horario Inicial Gana Boca en los 90 Gana River en los 90 Gana Boca por penales Gana River por penales Lo podés responder ya en Twitter Lo podés responder ya en Twitter Segundo Vamos a sumar a nuestro registro Los pronósticos El partido de hoy Donde puede darse empate Y el partido de hoy Va a valer doble O sea que el que acierte Sumará dos puntos Vale uno Vale uno Quiero decir claramente Que yo no participe Y lo aviso Desde el comienzo No participo en esta parada Ese como de último lugar Lo que va a ser hoy Viene el parado por cuatro Viene el parado por cuatro Muchas gracias Solo escuché eso Y tú, Ralde Bueno Vale doble el punto de hoy Porque en realidad Se puede poner empate Porque importa lo que ocurra En los 90 minutos Para el pronóstico No, pero doble no Gastón Doble Doble no Por eso es ventaja Para los que vienen atrás Y el que viene adelante Se escapa No, pero está mal Y el que viene adelante Acierta él Y qué hacer No, no, no Es más Habría que dejárselo a la producción Y no Bueno, tienen un puesto libre Porque yo no juego ¿Qué? ¿No vas a jugar al pronóstico? De ninguna manera Pero si tuvieras que jugar No, no No vas a jugar No, no No está bien Hay dos interrogantes más Uno que voy a hacer ahora Y otro que va a hacer Palacios Apenas comience el programa Oh Estuve un percance a la mañana En la calle Y anduve mucho por la calle Y me di cuenta Hablando con mucha gente De que a diferencia Del resto de los superclásicos Desde que tengo conocimiento Desde que voy a la cancha En el año 77 No recuerdo No haberme cruzado Una sola camiseta De Boca o de River En la ciudad de Buenos Aires Los días previos O inclusive el día De un clásico Entre los dos equipos ¿Por qué? Y a algunos me di Hay mucho temor Temor es que ¿Por qué no hay camiseta De River y de Boca en la calle? Y la última La va a hacer Palacios Después de esta apertura Y prepárese Esto es Estudio Es una verdad La girada Y la última pregunta La iba a hacer Palacios Yo tengo otro dato Que Voy a parecer Pagani Que me da la razón En algo que vengo diciendo Hace unos días Pero Te voy a contar después Vos sos de darte la razón A vos mismo No me duele la razón Yo digo Digo tengo razón Y ya está Queda confirmado ¿Qué pregunta vas a hacer? No, no La información que había Hasta hace 5 minutos Es que no había control Antidoping Lo que le quitaba Me parece Una parte de seriedad Al menos No para los hinchas Pero me parecía Que una super final Para mí Debe haber control Antidoping Pero Sin sospecha De ninguno Sin antecedentes Pero claro ¿Cómo no iba a haber? Bueno Hasta hace 5 minutos La información que se manejaba De hecho Sportia Lo ponía entre signos De pregunta Si era verdad Que no hay control Antidoping Es más Esteban Habés averiguado Que Si Que es una competencia Esto es una copa nacional Como la copa argentina En la copa argentina No hay obligación De que haya antidoping No hay antidoping En todos los partidos De la copa argentina La ONAD Que es la organización Nacional antidopaje Va sorpresivamente Eligiendo en que partidos Lo hace Y en que partidos no Normalmente En los partidos importantes Cuando llegamos a cuarto Semifinal Siempre hay La organización No te puede decir Ni que si Ni que no Porque depende de la ONAD Que no tiene que avisar Cuando lo va a hacer o no Yo creo que va a haber En este partido Bueno Hasta hace un rato La información era que no había Digo cosa que no me parece serio No La información era que no había La información era que no se sabía Si había o no Que era sorpresivo Tampoco era serio No pero es así Está bien Aparentemente ha sido Ahora cinco minutos más tarde Yo no sé si es porque Tomó empezó a Alborotarse esto Estarían confirmando Las autoridades de AFA Que hay controlantidoping Como corresponde Como debe ser Como es la fecha La fecha tras fecha En el fútbol argentino Y punto Igualmente recordemos Que los controles En el fútbol argentino No dan positivo Creo que casi nunca Y los equipos Que juegan Copa Libertadores Con jugadores Que incluso les tocaba Hacerlo el domingo Y el miércoles El miércoles Les daba así Les daba positivo En realidad Y el domingo No les daba Por lo cual Tampoco es seguridad De nada Porque no es un control Demasiado estricto Porque ¿Por qué saltan todos En la copa Libertadores sudamericanos Y ninguno A ustedes no les pasó De que Los hinchas de River Y de Boca Los últimos dos Tres días Es como que no quieren Ni hablar del partido Se llama susto Voy a explicar algo En forma general Es muy pretencioso Decir Los hinchas de River Y de Boca Hay millones y millones De River Y de Boca Hay tipos que se calientan Por partido Y tipos que no le dan bola No hagas identificación Los hinchas de Boca Los hinchas de River Hay millones de variantes De hinchas Tipos fanáticos Tipos chorros Tipos contentos Pero aquellos que le dan importancia siempre Yo entiendo que vos marqués La diferencia entre hinchas Pero aquellos que le dan importancia siempre Los nervios son de todos Juan Pablo Está bien Pero se han manifestado un poco Al margen en lo previo ¿Al margen en qué sentido? De exhibirse Está loco No No Yo no te sé nada Está en todo líquido Podemos no hablar de Juan Pablo Hay mucho nervio Porque esto es una situación Que no se da Y además no se ha dado nunca Una final Si se ha dado partido decisivo No una final En el contexto en que vivimos hoy De minuto a minuto Inmediatez Red social Este Muchachos Quédese tranquilos Que los hinchas saben perfectamente A qué hora es el partido Y están comiéndose las uñas Esperándose el momento Algunos deseando que no llegue nunca Y otros que ya termine ¿Qué? Vos ya la terminaron Nosotros somos Nosotros somos los que estamos Colaborando con este Con un sinónimo Que es perjudicial Y que estamos colaborando Yo quiero decir esto Yo me retiro de la conversación No quiero hablar del partido No mientas Porque dentro de 10 minutos Vas a... Voy a tener que decir algo Porque van a decir alguna pavada Todo lo que se diga es inútil Te van a obligar a hablar Todo lo que se diga es inútil Yo creo que el dramatismo existe El dramatismo existe Negarlo Pero el dramatismo Entiendas esto No hay dramatismo El dramatismo futbolero Horacio Digamos la rivalidad La pasión Para mí ¿Cómo podés ir contra eso? Es mentira Para mí exagerado Exagerado nada Y te voy a explicar por qué ¿Qué somos nosotros para medir Cuánto siente una persona Cuánto no siente? Por supuesto que no Por eso que no sabemos No estoy midiendo eso Lo que sí digo No sabemos Por eso que no sabemos No hagamos definiciones Sentencias En este semestre Algunos dicen Que este es el partido Más importante del semestre Para Boca o para River Yo vengo discutiendo Hace rato que no Que la prioridad Para Boca y para River Es pasar la fase de grupo De la Copa Libertadores Este partido más importante ¿Este partido más importante ¿Pasar la fase de grupo? Sí ¿Vos decís que si ganas este partido Y quedás afuera en fase de grupo De Copa Libertadores El hincha está contento? No Estás loco Pero de esto Esto te da cuenta Que no es Este partido más importante Que todo Lo demás ¿Qué más importante era esto? Vos ganas la fase de grupo No, ¿sabés por qué lo dicen? Y quedás eliminado en octavo Y es lo mismo Que quedás eliminado en fase de grupo No, no, digo de este semestre Digo de este semestre ¿Sabés por qué te digo? Si ganas la Libertadores Te digo que sí ¿Sabés por qué te digo? Porque a mí me parece Y Horacio quizás vos me ayudes Que tanto los de Boca Como los de River Sobre todo los de Boca Por ahí dan por descontado Que la fase de grupo La van a superar Entonces que por eso Le cargan Más importancia A partir de hoy ¿Por qué tenemos que hablar ahora? ¿Qué tiene de relevante Si es más importante Que la final De la Copa Este es el partido de hoy Esto es lo más importante que hay Mañana no existe Gastón Mañana no existe Hoy es lo más importante que hay Pero vos pensás Que si Boca sale campeón De la Superliga Y pierde con River No a mi no Lo va a sufrir Pero voy a explicar ¿Por qué es que esto es así? Que cuando Arroba Rena salió campeón del torneo Pero había sido eliminado por River ¿Qué pasó? A los meses se tuvo que ir A los meses se tuvo que ir Porque tuvo más valor esa eliminación Que haber ganado un título Lamentablemente Lamentablemente Se tuvo que ir porque perdió la Copa Libertadores Lógicamente Pero lógicamente Pero el festejo de la gente Yo estuve en la cancha Yo estuve en la cancha No digan pelotudece No El tema es inventar frases Inteligentes No El otro día dijo No, van a ir a la cancha Y van a hacer así Los hincha de Boca No entendés lo que es el fútbol Porque vos estás A la cosa científica El termómetro del hincha Lo marca este partido El que gana este partido Tendrá alegría durante el año Y el que lo pierde Tendrá lamentablemente que sufrir ¿Hay que dramatizar sobre esto? Yo era que me ibas a discutir No Sabes que si me vendo un resultado Lamentablemente Yo estuve en la cancha Yo estuve en la cancha ¿Ustedes tuvieron el 76? No Era otra época ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Todo es otra época! Nada comparable con lo de la obra ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Antes la gente quería más al fútbol Antes la gente quería más al fútbol No se venían los goles No se venían los partidos No está el video del gol 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 Mirá, abrazio Espera, hagamos una cosa ¿Cómo Bonadio González no tiene? Fue una fiesta nacional de un día Está en línea Está en línea Alguien que jugó aquella época Mucho la jugó Y que queremos mucho ¿Jugó ese partido? Creo que sí Por ahí te miento Creo que lo jugó ¿Qué dice? Porque fue bicampeón en el 75 Porque fue bicampeón en el 77 ¿Quién es decir? Y porque en el 76 Quedó en la puerta del Nacional En aquella final con Boca Y en la puerta de la Copa Libertadores En el tercer partido con Cruzadiro Reinaldo Carlos Merlo Te queremos saludar Le queremos mandar un abrazo Le queremos mandar un abrazo Saludalo vos Tratalo bien Hola Mostacita ¿Cómo están todos? Hola, hola Buenas tardes para todos ¿Cómo estás, Mostaza? Estoy todo Ya estoy haciendo trámites Vamos Qué bien Aflojá un poco, Mostaza Aflojá un poco ¿Cómo trámites? Sí, un trámite que me mandaron hacer Para... Un trámite mío La hora social La hora social Ya está No empezamos a mandar Descansar No, no Haciendo el delante Te dijeron que Me daba delante Pero para que No me quede en mi casa Claro Que haga cosas Muy bien Mandalo Horacio A hacer los trámites Mostaza Que es tu amigo Y que te quiere mucho Todos te queremos Pero él es muy amigo tuyo Él se ofrece gentilmente A hacerte todos los trámites Tenés que ir a vos Tenés que ir a todo su lugar Horacio Y lo que no Lo hace por el teléfono De una a dos y media Todo tranquilo No, Mostacita Todo bien Horacito Todo bien Ayer de la tarde Me dio en el alta Vos tuviste el domingo conmigo Y bueno Está siempre conmigo Y bueno Y de la mesa también Le agradezco ahí la palabra Y bueno También agradezco ya Que estoy a todos los amigos Y a los arcos Que se portaron Fenomenales A balas A balas A balas una clínica Donde arranquen Y terminan los arcos Exacto Ahí en Cabildo Te asustaste Mostaza No, no Para nada No, no Un poquito Ahora sí Ahora sí Qué bueno te vas a asustar Y pero fue Un hombre Que ante La menor advertencia Dijo Yo voy a verme Fue precavido Me voy a hacer ver Muy precavido La verdad Un buen mensaje Para todos Aquellos que por ahí Tienen algún síntoma Y lo desprecian O lo menosprecian Y cuando se quieren acordar Es tarde Vos sentiste algo diferente Y fuiste como corresponde Hacerte ver Y mirá como estoy Yo pensé que Yo pensé que era una gastritis Y me demoré un poquito Porque me pegó un par de milantas ¿Viste? Para mí que no se me fue Con el milanta Me fui a la clínica Sabade Y ahí Un par de horas Estaba allá en el quirófano Qué injusto Pero qué injusta Es la vida Y la medicina ¿No? Porque un tipo como vos Que se levanta Y va al gimnasio De la mañana Horacio Pagani Está en bata Hasta las once De la mañana Y no hace nada Un tipo como vos Que no escabia Horacio Pagani Le da A lo que venga Blanco No pongas cara Porque es fácil Un tipo como vos Que se acosta Tempranito Ordenado Ve todos los partidos De fútbol Horacio ahora descubrió Netflix Y empieza a ver series Así de tipo de cosas ¿Cómo puede ser Mostaza? Que vos terminaste Interrado Y Horacio acá A los gritos A los gritos Todos los días ¿Cómo puede ser? Es injusto Horacio es especial Horacio es un amigo especial Que siempre fue Temperamental Siempre fue Aparte de ser Un fenómeno Como periodista Es un apasionado Por el periodismo Y por el fútbol Lástima que suele estar Errado ¿No? Lástima que te he equivocado Que le gusta No, no Horacio La verdad No va a tener Por Franela Horacio sabe mucho Pica 10 Sabe Sabe mucho Pero le gusta atacar mucho Se le guarde Mostaza ¿Vos jugaste aquí Esa final del 76? Yo jugué dos finales Se le está acapando una Y me extraño a ustedes La liguilla La liguilla del 89 Que la dirigiste vos Mira Yo perdí una de jugadores 26 1 a 0 Y ganaste la del 89 Por un compañero Que nos fue a la pelota Que no lo voy a nombrar Ajá Alquino a la pelota Que está atento ahí Claro Sabíamos que lo hacían rápido Luis tenía que ir a la pelota Y no fue No le importa Ya está Ahora después de tanto tiempo Y Iniciales En el 89 De Tremundo Se jugaba la final Liguilla de perdedores La prelibernadora River la perdedora Y Boca la de ganadores Es que ganaba Jugaba con Barcelona De Ecuador Y bueno Que le ganamos nosotros La cancha de Beli 2 a 1 Gracias con el cancha de Boca Estamos manifestando Que River En todos los partidos Importantes Repite la formación Y yo respeto mucho a Leo Por esta disputa Que es periodística Personal Obvio Sí, obvio Tenemos una diferencia Pero Coco sale Entonces Hay otra variante importante A mí lo que no me llama Escripción Juan Pablo Porque yo creo que Lo que está cuestionado en River Después hay cuestiones De rendimientos individuales Que Gallardo Debe ver mejor a Pinola O Martínez Cuervo Pero eso son cosas Que no hacen al funcionamiento Del equipo Exacto Lo que estaba cuestionado en River Es el medio campo Y el medio campo de River Gallardo lo viene sosteniendo Esta forma Y estos nombres Desde hace tiempo Desde la mitad del año pasado Desde hace tiempo Y desde antes Lo que pasa es que antes Estaba Enzo Pérez Y estaba Roja Después Pero desde que llegó Enzo Pérez Es este medio campo Y llega el partido final El más importante para River Y otra vez está este medio campo ¿Qué fue lo que más se cuestionó? ¿Qué pasa con Nacho Fernández? ¿Por qué juega tanto? Esa es la otra sorpresa Que pasa con Enzo Pérez Que esté hoy Nacho Es una sorpresa Bueno Enzo Pérez Que pasa No era tan sorpresivo que jugara Que pasa con el rendimiento Con el nivel Por eso digo A mí me parece que Gallardo Lo que hace es Recurre A lo que él siente Y que él sintió siempre Como tampoco encontró Mucha respuesta Como tampoco encontró Mucha respuesta Con los cambios que hizo Yo bueno Vuelvo al plan original Y pone el plan original Y después Lo que me queda Lo único difícil de entender Que yo creo Que puedo entender Como una cuestión Estratégica Tal vez Escoco es un jugador De asociación de juego No es solamente Un terminador de jugada Por más que sea Para mí Exquisito dentro del área Para mí es un jugador Exquisito dentro del área Y Prato Y Prato es más para la pelea Y hablamos de Mori y Prato Yendo contra los centrales Claro Y veo Poderes de más temperamento En cuanto a El roce físico Ir a fajarse En un equipo En el que en el juego A lo mejor No le está fluyendo A River Que es la realidad A River no está jugando bien Eso puede ser Lo único que estoy Pero es raro También dejar afuera De una final A un jugador Como Escoco Que ha mostrado Mucha calidad Bueno Juan Este Gallardo habló Como Escoco ¿Y qué le dijo? Ponete bien Que te tengo que En otro momento Se saca Por bajo rendimiento Que él no lo veía bien Que a excepción Del partido Contra Olimpo Él notaba Que este momento No era el mejor Y que necesitaba Que eleve su nivel Que esas son Las explicaciones Por las que Mirá lo que son Las cosas Mirá lo que son La diferencia Que tenemos De criterio Con Napoleón Que yo Sacaría todo Menos Escoco Que si esto Fuera Vázquez Que voy a decir Mirá lo que son Las cosas Si fuera el naipe De póker Cambiás todas Las demás cartas Cambió las demás cartas En el póker Y dijo Escoco Bueno pero No pero por eso Por eso me dio falluto Marcelo No 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 Que buena palabra Hace tanto tiempo Es setentosa Falluto es setentosa ¿Sabes por qué? Porque ¿Sabes por qué? ¿Por qué pela? Porque Casi Casi que imaginabas Que Gallardo Tenía que renunciar Por sacarlo a Maidana Al equipo titular Y allá en el mano mal Elegiste a Goals Y lo descartaste De plano a Maidana Casi que tirándole a la basura Te contento con tus mismas armas Es un tanto extraño No no Puede ser una lectura Puede ser buena La lectura ¿Sí? Tomá Tomá Está bien Está bien Reconoció Esta es la imagen del estadio Ahora Hice una carrera Esta es la imagen del estadio Ahora Está precioso Qué linda cancha No sabemos Cómo está Si está precioso Está precioso el estadio Por ahí Está precioso el estadio Lo viste hacer Lo viste ahora No, no, está bien El césped ¿Qué hace la pelota? No, no Fluye la pelota Ah, fluye Juan, causó sorpresa Ahí adentro La decisión de Gallardo A ver, rápido Tato Pará, pará Ya vamos Juan Perdón Tato, tenemos que saludarte ¿Cómo te va? Le agradezco a Darío Benedetto Que recién terminó de almorzar Está aquí con nosotros Él está un poco lejos de la cámara Porque tiene que irse a la habitación Así que me va a dar estos minutos Bueno Darío Te parece un partido histórico Pero no querías faltar Para estar con el grupo No, obviamente Es un partido muy importante Que tiene este club Y que tenemos nosotros hoy Por afrontar Así que bueno Quería estar presente Para apoyar a los compañeros Imagino Pipa Que dentro de tu evolución Recuperación En ningún momento Quisiste apurarte Es como que le das el tiempo necesario Para poder estar Para cuando te recuperes Estar al 100% Y tampoco te pones plazo Sí, obviamente En lo personal Junto con el kinesiólogo Tenemos un objetivo Que es tratar de llegar A las últimas dos fechas Pero todos somos conscientes Todo el cuerpo médico Es consciente De que yo no me voy a apurar De que si no está bien La rodilla No hay chance De que juegue Eso soy muy consciente Pero bueno Está bueno también Tener un objetivo Y que uno se pone Para meterle Con toda la recuperación ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el grupo? De cara justamente Este compromiso Está muy bien Está muy confiado Muy alegre Así que Bueno Tenemos que Tratar de De hacer Lo que venimos haciendo Que nos ha dado Muchos resultados Así que Ojalá que Que podamos Lograr un buen resultado ¿No? Se charla Hay que estar tranquilo ¿Cómo se toman Estos compromisos? No No sé Si charlar Sino que Uno sabe La clase de partido Que va a jugar Ya es consciente De eso Uno se lo va metiendo En la cabeza Así que Como te dije Estamos confiados En lo que venimos haciendo Así que Ojalá que podamos Sacar un buen resultado Voy a molestar Con los auriculares Está Gastón Recondo Marcelo Palacios Leo Farenela Horacio Pagani También Juan Pablo Marrón Y Esteban Edul Que quieren charlar contigo Muchachos Los escucha Darío Benedetto Gracias por atendernos Darío Este Y el placer de verte No, por favor Quiero Quiero felicitarte Y confesarte Mi admiración Por el semblante Que mostraste Siempre Desde aquella lesión Frente a Racing Siempre te vimos Con este semblante Bueno, muchas gracias Con una sonrisa Con amabilidad ¿No te agarró nunca el bajón? No, si te digo Que no me agarró el bajón Te estaría mintiendo Porque es una lesión Que lleva mucho tiempo Mucho tiempo Ahora estoy Pasando Una meseta De que estoy Entrando En la desesperación De querer volver Pero bueno Soy consciente De que todavía falta Como bien decís Me lo tomé Bastante bien Sé que son cosas Que pasan Pero bueno Hay que seguir Metiéndole Todavía quedan Dos meses y medio Tres meses A ver Vos querrías jugar Este partido ¿Entendés Lo que está pasando Por el cuerpo Por la sangre Por las venas De tus compañeros Digamos Por estas horas ¿Qué te gana? ¿La ansiedad? ¿Te gana El nerviosismo? ¿Te gana la ilusión? ¿Qué es lo que se apodera De futbolistas? No La ilusión La ilusión Y obviamente Que uno se entra A Le entra A la ansiedad De querer jugar Cuanto antes De este partido Yo creo Que somos conscientes De la clase De partido Que vamos a jugar Confío mucho En mis compañeros En el cuerpo técnico Y confiamos Más que nada En lo que venimos haciendo Que nos ha dado Muchos resultados Yo reciente escuchaba Darío Y más allá Que obviamente El gran tema Es el partido De esta noche Pero es como Que has tomado Te ha diferenciado De Fernando De Gago O sea Gago Se quiso jugar Unos boletos Hasta arriesgando Por ahí Hipotecar El resto de su carrera ¿No? Y vos obviamente Que te morirías Por jugar un mundial También Ahora Veo que tomaste Una decisión distinta O sea Es como que Está bien que por ahí Los tiempos son diferentes El tiempo distinto Él fue un mes y pico Después de ganar Pero vos es como Que me parece Que te sacaste De la cabeza Esa carrera Contra reloj Pensando en la lista Del mundial No Yo creo que es entendible Lo que hizo Fernando Claro Y estoy con él 100% Porque yo si estoy En el lugar de él Mi lesión Fue un mes y medio Después Que la de él O sea Él tiene un mes y medio Ganado Vendría a ser Y yo creo que En su lugar Hubiese hecho lo mismo Quizás Él Tiene O tenía la posibilidad De jugar Su último mundial En mi caso No me daban los tiempos Era consciente De eso también Así que Yo lo apoyo 100% Es una lástima Que bueno Ya se ha resentido Pero Lo estamos esperando Con muchas ansias Y te vuelvo a repetir Esas son decisiones Que toma uno Como jugador Y yo creo que Él tomó la correcta Más allá Se apuró No se apuró No se trata de eso Sino de De saber que Que tiene 32 años Que quizás Era su último mundial Así que Fue muy entendible La decisión que tomaron Junto con el cuerpo médico Vos sos el que patea Los penales en boca ¿Cómo se patearía hoy Un penal? Tanto se habla De que si hay empate La definición Hoy hay que pinchar No hay que tocarla Voy a acariciarla A ver Es patear como pateas Casi siempre Es cambiar Porque el arquero rival Sabe como lo pateas Y uno cuando agarra la pelota Lo decide en el momento Tiene sus maneras De patear penales En mi caso Bueno Siempre fuerte Que le cueste Si la va a agarrar Que le cueste Pero Las decisiones mías A la hora de patear penales Patear fuerte Y siempre Digamos Vos lo improvisas Yo pensé que Cuando se trabaja penales Diste que dice No practicaron penales El día antes del partido ¿Qué se practica ahí? Pegarle siempre Al mismo lugar Sacarse Las ganas De patear Alguna vez Es un penal ¿Qué es? No, sí Obviamente Practica siempre Al mismo lugar Y en el caso Que uno tenga El pálpito De que por ahí El arquero Se puede jugar Para esa punta Tratar de practicar Hacia la otra No siempre en el mismo lugar Así que se practica Para eso ¿Vos crees Que se llegan A los penales O que se terminan A los 90 hoy? Ojalá Que no tengamos Que llegar a los penales Y que el resultado Sea a favor de nosotros Pero en caso De que haya penales Te vuelvo a repetir Que confío En los compañeros En el resultado Que toque Ajá Cuando decís compañeros Confías en los dos arqueros Porque viste Que se habla de Que si van empatados Falta un minuto Por ahí sale Rossi Para que entrezara Este No sé si lo charlaron Entre ustedes esto Sí Bueno Esas son decisiones Que obviamente Seguramente Las va a tomar Guillermo Pero bueno Ellos tienen la confianza De todo el cuerpo técnico Y de todo el equipo Para Para que Jueguen Y atajen De la mejor manera En el momento Que les toque Así que Como te dije Anteriormente Son decisiones Que seguramente Va a tomar Guillermo Pero ellos saben Muy bien Que todos estamos Con ellos dos En dado caso Que se dé eso ¿A vos Quien te atajó Quien te atajó Más penales Sara o Rossi No Los dos Los dos Me han atajado Y también No me han atajado Así que Confío en los dos Confío en los dos Este no te toca Pero bueno Ha jugado clásicos Igual no va a haber cambio Así Rossi seguramente Tiene la particularidad Encima Que es con Por una copa Y que va a haber Las dos parcialidades ¿Se disfruta Un partido así? O habiendo Tanta presión Habiendo tanto Un juego Habiendo tanta Tanta responsabilidad No se llega A disfrutar Del juego No Yo creo que nunca Se disfruta Jugando En lo particular Nunca disfruto Jugar Si se disfrutara No sentiría Lo que estás haciendo Después obviamente Si se da El hecho De ganar Un campeonato De ganar Una copa De ganar Cualquier título Obviamente Ahí si se disfruta El doble Por todo lo que Uno ha sufrido Durante todo Lo que se jugó En el año Pero yo creo Con esta camiseta No hay partido No hay partido No hay partido Que se disfrute O sea La responsabilidad Profesionalismo Un abrazo grande Y ojalá que te recuperes bien Pronto Y voy a contar Una chicana Se enojaron Voy a contar una chicana De Daniel Angelisi A Rodolfo Donofrio Rodolfo Donofrio Le llevó una queta Como decía Rivales no enemigos Entonces Donofrio Le dijo Bueno Daniel Te entrego esta plaqueta Y espero que no la tires Que la guardes Aunque tenga el escudo De River Y Angelisi Le pidió el micrófono Y cuando reció Justamente la plaqueta Le dijo Textual Es bueno Rodolfo Que un hijo Se acuerde de un padre Y ahí Se generó La cajada De la gente El momento Claro fue Cero a cero En Cancha de Vélez Con el palmo Centurión Claro Con el palmo De Cerrizuela Y de Centurión Si Y sobre la hora Y sobre el palmo Marangón Lo pusiste a Cerrizuela De volante ese día Una noche subió En Cancha de Vélez El día que hizo Una pasarela En el primer tiempo Con Graciani Ahora Es verdad Claro Echaba una pasarela Echaba una pasarela Que fue no jugando Ese partido fue el tercero Porque ustedes empatan Cero a cero en Cancha de Boca Cero a cero en Cancha de River Dos partidos muy malos Muy lindo Y en la Cancha de Vélez Y en la Cancha de Vélez Gana el tercer partido Nosotros hicimos un primer tiempo Espectacular Que era para ganar 3-4-0 Y en realidad Cuando tuvimos definición cara Y el descuento de Boca Y el descuento de Boca Y el descuento de Boca Fue sobre la hora Este partido fue el final Porque automáticamente El ganador jugaba la final Con Barcelona de Ecuador Era ganador de los perdedores Contra ganador de los De la Siempre los perdedores Tío Estaba vos Merlo No Perdón Mostaza que te corrija El ganador Ese partido Consiguió el derecho De jugar la Libertadores Al año siguiente Que River pierde En semifinales Con Barcelona y Guayaquil Por penales allá Pero primero pasa Toda la instancia De fase de grupos Y demás No, yo te quiero preguntar esto A ver Yo te digo lo que pienso yo Está lo que piensa Cada uno de mis compañeros Y digamos No estamos todos de acuerdo Yo digo que Se está trazando un paralelo Con aquella del 76 Y la del 76 Definía un título oficial En un torneo nacional Tenía para mí Otra relevancia Que esta copa Que se juega todos los años Y que jamás se le prestó La atención Que se le está prestando ahora Sobre todo Porque nunca la jugaron River y Boca entre sí ¿Te parece justo Que se las equipare Que se las ponga En un mismo nivel de valor? No, para mí no No No, la CT Como decís vos Yo creo que es muy dolido Que me ha perdido La final del 76 En el título Es un título Esto es algo Campeón de un lado Campeón del otro Y con una gran publicidad Muy bien Mostaza Diciendo la palabra Justa Una gran publicidad Esa es la realidad Es el ganador De la Copa Argentina No es el ganador De campeonato Y juegan un partido Y como es de video Y la publicidad Y bueno Mira que para todo el fútbol ¿No? Y para toda la gente Ahora para los jugadores Que van a salir a la cancha Hoy es la final del mundo Claro Sí porque el miedo De quedar herido ¿Cómo se manejan los nervios? El miedo Bien entendido Previo al partido No Hay que estar tranquilo Saber lo que uno tiene En el equipo Como jugador Uno tranquilo Porque sabe Lo que viene trabajando Lo que viene Como venir Puede tener nervios Pero cuando tú Puntero Le sacó 23 son 23 puntos a River Y está mejor que River Pero eso Cuando empieza el partido Una final ¿Tiene importancia? No No para nada No Esto River y Boca Es aparte No No Nada que ver Mostaza Vos has sido elogioso De Poncio En su momento Ahora ¿Qué descubrimiento? El de Barrio El del negrito El colombiano En Boca ¿Cómo mete? Ese jugador Horacio Pagani No jugaba Ahí en la raya Vencía el día Que fue en la barrio A menar en el equipo Le decía Horacio Como estábamos en la raya Todos los días en la noche Y si Tira tantos tiros Al pichón Que uno le pega No, no, no Muchas gracias Mostaza Por recordar Este episodio También lo dijo al aire También lo dijo al aire ¿Cómo lo ves Mostaza Un jugador Que vos pusiste Creo que lo hiciste debutar Incluso que No, no lo hiciste debutar Pero si le diste Una continuidad Como Pavón Que encima Bueno Hasta está en la selección Bien Yo lo tuve en Moulin Lo de la terapia de Colón Era Pavón Y el ario Claro Fue uno Bueno Y bien Jugador Para mí me gustaba Por izquierda Para mí me gustaba Por izquierda Yo creo que Yo creo que eso Sí Yo creo que lo podés Viste O sea Un jugador para mirar No sé si para titular Pero para mirar Mostaza ¿Cómo se hace En una posición Que vos conocés mucho Con un tipo como Wilmar Barrios Rival de River hoy ¿Cómo se hace Barrios Es un jugador Que te presiona Que recupera la pelota Juega Salvo que Se tira algún volante O algún delantero Se tira un poquito atrás Para taparlo Cuando Boca te gana la pelota Taparlo Taparlo Cuando Boca te gana la pelota O Poncho por ahí Barriba de él Cuando viene la pelota Viste No dejarlo No dejarlo pensar ¿Sabés que acá Rodrigo Pira Lisi Así se llama ¿Sabés A qué te clasificaste Con aquella final Con Boca? A jugar Con San Lorenzo Le ganaste 1 a 0 En cancha Huracán Un golazo De Bati Y después Claro Un golazo De Batistuta Y después volvieron a jugar Empataron 0 a 0 Y pasó River Y pasó River Claro Que San Lorenzo Ahí ese día Los peloteó Y pasó River A jugar la Copa Libertadores O sea El ganador de esa final Con Boca Consiguió el derecho De jugar con San Lorenzo Eso pasó Pero claro Lo que era una final De perdedores y ganadores Claro Boca había perdido La final con San Lorenzo Jugó la final con River La ganó River Y después River Ganó el derecho De jugar con San Lorenzo Mostaza Horacio siempre nos cuenta Que vos ves Todos los partidos Que se televisan Básicamente Los del ascenso Los de primera Los del exterior Libertadores Sudamericana Eliminatoria Que mirás todo Y acá tenemos Un debate Que se extiende Y tiene que ver Con que Lo escucho todos los días Bueno Queremos que Tome exposición Respecto a esto La presión alta La presión inmediata Es hoy El sistema más utilizado El sistema más repetido Poder presionar Y recuperar rápido Y lo más arriba En la cancha posible Es el ideal Hoy de cualquier técnico Preguntale Cómo juegan a la pelota Permitiré Permitiré contestar ¿Nos escuchaste Motaza O lo perdimos? Se cortó La presión telefónica La presión telefónica La presión inmediata Ahora ya no es presionante Es inmediata Inmediata Nunca Sin lugar de decirte A vos presión inmediata Que te pone loco Que dicen Muchachos Cuando perdemos la pelota Tratemos de recuperarla Lo más rápido posible Eso es lo que se hizo siempre Es que no están Pero el tema es Cuando perdemos la pelota Él La pelota no existe Para él La pelota no existe Él va a presionar rápido Nunca tiene la pelota ¿Te das cuenta? ¿Escuchaste la pregunta Mostaza Lo que te llegó a decir O se cortó Lo importante es saber Cuando presionar alto Y cuando Retasó hace 15 metros ¿Y a quién presionar? ¿A quién vas a presionar? Si vos Vos tenés que presionar Nosotros por ejemplo En cualquier época Siempre presionamos A los Vos le decís un lateral El que tiene menos técnicas Se puede O va a presionar Cuando le tiras la pelota Vas a presionar a ese Vas a presionar a un jugador Que tiene mucha técnica Que la pagando Extraordinario Extraordinario Ellos creen que Lo único que existe Es presionar La pelota no existe Y los rivales no existen Mira Yo te voy a decir algo De Racing campeón del 2001 Porque lo hablé con Mostaza En su momento Ustedes en el 2001 Mostaza con Racing Donde recuperaban la pelota Eran flechas Que salían a atacar Nada entretener la pelota En el medio El que la recuperaba Chattrú, Gustavo Cualquiera Para adelante Con Esteve, Milito O Macerates El que estuviera jugando adelante Pin, pin Y terminaba rápido la jugada No existía Le decíamos nosotros Le decíamos a quien presionara Le decíamos Sí, claro Pero cuando la recuperaba Era flecha para adelante Nada entretener Sí No, el 2001 ¿Qué me querés decir, Horacio? ¿Vos querés que la Barcelona Ganaron con los Juegos? La garrafía Sí ¿Vos te pensás que era fácil Para Racing? ¿Salís campeón? Ahora, ¿cuántos partidos Ganaste? No, muy bien Fue muy bueno ese campeonato De Racing Perdió un solo partido Mostaza, el alta que te dieron ¿Te permite esta noche Sentarte a ver el partido? Sí ¿O te dijeron No, tranquilo No, no No, no No, no Para nada No, no Me dieron el ánimo Y me dijeron así Vieron nada ¿Alguna cosa? Lo puedo hacer Pero después Vieron nada ¿Cómo qué cosa sería? Por ejemplo ¿Qué? Alguna maratón Son privadas Son privadas Son privadas Mostaza, verdaderamente tengo Y tenemos todos nosotros Una gran alegría Porque estés así Bien, contento Y feliz Es una gran alegría Para nosotros Gracias Y te digo No lo notas mejor Y te digo Lo mismo que te dije El día que te fui a ver ¿Cómo te quiere la gente, Mostaza? ¿Cómo te quiere la gente? Esto se sintió Y se vio Ampliamente En todos los lugares Así que Vos tenés que estar orgulloso De eso Verdaderamente Sí, le agradezco A toda la gente La verdad Le agradezco El cariño que tuvieron El afecto La gana Que yo me ponga Mucha fuerza Para seguir adelante Le agradezco A toda la gente Y a todos los amigos Que bueno Ya saben Que estuvieron conmigo Este aplauso Es para vos, Mostaza Vamos, Mostaza Nos queremos mucho Abrazo grande Chao, chao Abrazo grande Bueno, que lo veo Todos los días Chao, chao Un abrazo Abrazo Ahí está Mostaza Esos estén, Horacio Son del hombre nuclear Está muy arriba Un invento Fenomenal Fenomenal Segundo El segundo mejor invento La cuestión El segundo mejor invento El primero Van ahí, eh Bueno Atención con la información Que trae Juan Cortese ¿Qué pasó? ¿Qué dice Juan? Él prometió 0% de error En el equipo Que iba a dar Para la formación Se va a decir Los 11 Y no va a error Lo digo yo Lo digo yo El equipo si querés Falló, Juan A ver ¿En qué pifió? No, no, no ¿Por qué? Juega todo No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre veo en los equipos El día del partido Ah, en el día del partido Pero o sea que hay un cambio Con respecto al equipo Que diste ayer Otra vez ¿Cuál es el cambio? No, no, no Hay un cambio ¿Y cuál es? Este que no Juega Pinola Junto con Maidana En la saga central Y el resto es el equipo Que ayer Dimos Y a Martínez Cuarta No lo había cuidado Sí Pero se decidió por Pinola ¿Puedes decir? Pará, pará Porque estoy un poco confundido ¿Puedes decir el equipo Por favor, Juan? Armani Montiel Maidana Pinola Sarachi Nacho Fernández Poncio Enzo Pérez Gonzalo Martínez Mora y Prato Bien Mora y Prato Por Rojas y Escoco Es el mismo equipo Que jugó La semifinal de ida Con Lanús Bueno Sí La de ida En 1-0 Y Escoco al banco Pero es el medio campo La única situación Que a lo mejor Sería importante Y armar Sería importante Preguntar A Gallardo O a quien O a algún Integrante de su cuerpo técnico Es que pasa con Escoco Si lo de Escoco Tiene que ver Con una cuestión De rendimiento Si tiene que ver Con una cuestión De alguna cosa Que están buscando Para este tipo De partidos Porque la verdad Que es el único caso Que llama la atención El resto de los jugadores Como vengo diciendo En esta disputa Que tengo con Juan Pablo Cada vez que River Tuvo un partido importante Formó igual Con algún cambio Con algún cambio Se suponía que era Martínez Cuarta Y otro Algún tipo lesionado ¿Pero a vos no te sorprende Que saca Martínez Cuarta Del equipo? Mirá Me sorprende Y no me sorprende Aguilar que Martínez Cuarta Está jugando muy mal Vos me pegaste un grito A mí A mí es el que más me gusta Vos me pegaste un grito A mí cuando te dije A Deniz Deniz En el partido con Lanús Demostró que está Fuera de la alta competencia Cuando lo encaró A Martínez Cuarta Y no pudo Ni acomodar Y vos me dijiste Estás hablando del mejor Me acabó de entrar Para mí es el mejor Pero está mal O sea Bueno ¿Qué querés que digas? Para mí los jugadores También tiene momento Marcelo Vos fijate Los últimos partidos de River Que jugó Martínez Cuarta ¿Cómo jugó Martínez Cuarta? Menos casco Pone a todos los hombres No ¿Y es Coco? Bueno El menos casco Porque después pone a Montiel Que es pibe Pero porque tiene operado Al paraguayo Si no jugaría por ahí No podemos decir Pero más allá No empecemos con los inventos No es cuatro Juega la final de la Libertadores Juega la final de la Libertadores En la cancha de boca Tiene trescientos cuarenta partidos De ocho Y diez de cuatro Entre los diez de cuatro Una final de Libertadores